¡Oh, que te compare! Fuerte el aplauso, Joan. Gracias, Joan. Bueno, ahora, el último participante. Luego, ustedes van a entrar a telemundopr.com y van a votar por su favorito o favorita. Que entre con nosotros, Joseph Reyes. Fuerte el aplauso para Joseph. Viene del pueblo de Florida. Venga para acá, Joseph. Es maestro de artes marciales. Joseph, ¿cómo tú estás, mi hermano? Todo bien. Qué bueno verte. Vaya ahí al micrófono. Usted es maestro de artes marciales. Maestro de artes marciales. ¿Tienen una academia allá? ¿Usted las da separado? ¿Cómo es la cosa? No, eso es personal. ¿Personal? Sí. ¿Qué dan como tal? Son tres disciplinas. Es jiu-jitsu, es boxeo y kickboxing. Kickboxing. ¡Ah, rayos! ¡Guau! O sea, ¿usted da las tres? Ajá. Son las tres en una. ¿Y usted también practica? ¿Usted también...? Yo tengo que entrenar con ellos y, pues, es súper difícil porque son niños que están en su testosterona pura y... Claro. Pero usted también compite, también. Ajá. No, claro. Yo soy su maestro. ¿Usted es su maestro? Yo soy el que le da las clases. Perfecto. ¿Y también va a competir alguna vez o ya no compité? ¿Cómo es? No, ya no compito, no. ¿Pero antes competía? Pero antes competía, sí. ¿A cantazo limpio? Ya tú sabes. Se vale todo ahí. Se vale todo. Mire, Joseph, yo tengo una carta para usted. Primero que todo, ¿con quién viene por ahí? Vengo con un amigo. Un amigo. Mire, pues, Joseph, yo tengo una carta para usted. Es de parte de Harold. Adelante, Joseph. Que Dios te bendiga. El pueblo de Florida está contigo. Siempre. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Florida es un pueblo bien lindo. Saluda ya a toda la gente de Florida. Nosotros estuvimos hace un tiempo allá en la plaza pública. La pasamos súper bien. Gracias. Joseph, a disfrutar y a darlo todo. ¿Está bien? Vamos allá. Al escenario. Señoras y señores, último participante con ustedes, Joseph Reyes, Después de la Playa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el día de sentencia, el león pondrá un castigo. No sé si tengamos que dormir con nuestros enemigos. Los 50 últimas semanas, esta noche al terminar Telenoticias. Prepárate para un enfrentamiento épico. Los campeones de todas las temporadas regresan a las arenas para enfrentar la batalla definitiva. Hexatlón All-Stars, gran estreno 26 de septiembre por Telemundo. La miel real certificada se une al alivio experto de Robitucin para aliviar tu garganta al contacto, aflojar la flema y controlar la tos por horas. El alivio en el que Puerto Rico ha confiado por años es Robitucin. Por más de 78 años, en Menonita hemos estado siempre aquí para ti, procurando tu bienestar junto a un prestigioso equipo de expertos. Aquí, respaldando a una poderosa fuerza laboral. Sistema de Salud Menonita, siempre aquí para ti. Regresa a la merenguera más querida de Puerto Rico, cantando todos sus éxitos. G-Cell, entre tacas y canciones. 30 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall. Un recorrido por todos los éxitos que te han hecho bailar año tras año. Vuelve a bailar y cantar con la más querida G-Cell. Con esto se entiquiera. Produce Tony Mojena. Econo, donde mejor se compra. Chuletas de cerdo corta de centro congeladas. Brasil o Canadá, a 1.28 libra. Quesos de rebanados, velvita. Variedad, paquete de 12 onzas a 2 por 4 dólares. Rasta tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juegue a radura y gana hasta 25 mil dólares. Tienes 10 oportunidades para ganar. O busca 10 mil flops para la oportunidad de ganar un premio al instante de hasta 10 mil dólares. Juega pa' que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Pernil Pack de Softway por solo 7.49. Tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil. Escoge un soft de 6 pulgadas entre cubano y Pernil. O eleva el sabor con la tripleta clásica, más un site, más una bebida. Pernil Pack, por tiempo limitado, solo en Softway. ¿Sabías que tu reforma de salud no se renueva automáticamente? Mira, Coach Barea. Ven acá, ¿ya ustedes renovaron la reforma de salud? Ech, en verdad que no, Coach. ¿Qué esperan? No se la jueguen, renueven la reforma hoy. ¿Y ustedes renovaron la reforma de salud? El que no renueve, va pa'l banco. No juegues con tu salud, renueva la reforma hoy. Programa Medicaid, tu salud es vital. Monta tu corillo y vente pa'l spot de la risa. Es gratis y gufiao. Envíanos tu información por WhatsApp al número en pantalla y disfruta de los más pegados en vivo. Raymond y sus amigos por Telemundo. Llegó el momento, señores y señores. Estamos aquí con el turistólogo que siempre tiene historia y lo más importante es que nos habla de la isla más linda del mundo. Y esto sí que es importante que los niños, los jóvenes, nosotros mismos sepamos de lo nuestro, de lo que tenemos aquí, de Puerto Rico, la isla más linda del universo, Puerto Rico. Quiero darle un fuerte aplauso al turistólogo. ¿Turistólogo, qué pasa? A tú, Kitty. Turistólogo, me dice que vas mañana para Vieques. Vamos para Vieques mañana. Tienes una excursión para allá. Mañana y el domingo. Y si alguien quiere ir contigo a una próxima excursión, ¿qué es lo próximo? 787-960-0778. Tenemos aquí la promoción. Vamos a partir la poncha. Es por ahí, mira. Es el sábado 7 de octubre. Cinco reo cultural para Loíza y Canóvanas. Brutal. Eso es el 7 de octubre sale de Ponce. ¿De Ponce hacia Loíza? Hacia Loíza. Y vamos a ver la próxima. Loíza y Canóvanas. ¿Y la próxima? Excursión. Y el 23 de septiembre de San Juan para Loíza y Canóvanas. Brutal. Lo más importante es que contigo aprendes. No es que vayas a una guau y los dejas allí. Tú le llevas toda una historia de todas las cosas. Vamos por Loíza, vamos por Piñones, vamos a la Villa Pesquera de Herrera y vamos para Canóvanas. Y hoy yo te voy a enseñar y al público le vamos a enseñar las razones por las cuales hay que ir a descubrir Canóvanas. Canóvanas está fuera de liga. Canóvanas está súper hermoso. Está fuera de liga. Y muchos de nosotros, incluyendo a mí, y desconocemos de un montón de cosas. Yo estuve quedándome por allá en un Airbnb en Canóvanas y está espectacular Canóvanas. Está espectacular. Pero vamos a comenzar, maestro, vamos. Pues mira, todo lo que está marcado ahí como en color ladrillo es la parte de Puerto Rico que se formó debajo del mar. Ahí hay cuevas, cavernas, subideros, hay acuíferos. Y eso dice, todos los libros dicen que empieza en Loíza y termina en Aguadilla. Ajá. Yo descubrí para este programa que no empieza en Loíza. Empieza entre Canóvanas y Loíza. Porque la próxima, por favor, ese cerro que tienes a la izquierda, que está en la 188, le llaman el Cerro Picado. Ok. Y ya eso pertenece a San Isidro, que es Canóvanas, no es Loíza. Exacto, San Isidro. Así que cuando se hizo ese deslinde que dice, mire, la zona caliza de Puerto Rico nace en Loíza, es que Loíza en aquel entonces la cabeza municipal era Canóvanas. Porque en un momento dado lo que era el municipio de Loíza, como la capital de Loíza, el pueblo, estaba en Canóvanas. Oh. Eso lo vamos a ver ahorita, bien interesante también. Dale. Los llanos costaneros, mira, también están en Canóvanas, pero no son llanos cualquiera. Sí. Son los llanos costaneros de Canóvanas. Vamos a verlos ahora. Mira qué belleza, mano. Yo no he visto en todo Puerto Rico unas vistas panorámicas desde una montaña que se domine un predio de llanos costaneros con el mar tan grande como en Canóvanas. Vista palmazola, llanos costaneros. Palmazola, llanos. Eso es bajando del yunque. Bajando del yunque. Entonces tú me vas a decir, pero que el yunque. Pues sí, el yunque en Canóvanas. Y saludos a su alcaldesa, a Lorna. A Lorna. Que es nuestra amiga, claro que sí. Lorna hizo todo lo posible, lo indecible por estar aquí hoy. Salud, hola. Por favor. Entonces mira, para subir al pico del toro, ¿ah, Sánchez? Para subir al pico del toro tienes que subir por Canóvanas. Guau. Tú no puedes subir. Digo, el pico del toro está en Río Grande, pero para subir tienes que hacer... No hay otra manera que no sea por Cubuy, por Canóvanas. Por Cubuy. Sí, mira la vereda, pero los que son hikers en Puerto Rico, saben que es una de las veredas más difíciles de todo Puerto Rico. Esa, la parte que está retratada es la parte fácil, pero la primera parte es fango. Fango de un pie para adentro. Mira, Río Grande de Loíza. Río Grande de Loíza, esa es la antigua central Canóvanas. Mira qué belleza. Y aquí tú estás viendo ahora el llano costanero hacia el yunque, hacia la montaña, porque Canóvanas tiene llano, colina y montaña. La próxima, por favor. Ustedes tiene el Río Grande de Loíza, tiene el Río Canóvanas y tiene el Río Canovanillas. Río Canóvanas y el Río Canovanillas. Y el Río Grande de Loíza que lo vimos ahorita. La próxima, por favor. Mira qué belleza, Manon. Guau. ¿Viste la cascada? Ustedes tiene el puente Villarán, pero no es el único puente en Puerto Rico en acero, que eran para el tren y para... Tienes el de Trujillo Alto, el de Añasco, Ciales y Naranjido. O sea, que el puente Villarán se hermana a otros cuatro puentes que existen en Puerto Rico. Ahora, vamos a sacar del anonimato a Canóvanas. Canóvanas fue uno de los 16 caciques que quemaron caparra en el 1513. Y aquí está la evidencia. Que quemaron caparra. ¿Aquí? Sí, quemaron caparra, lo que tenemos aquí en el libro. O sea, que Canóvanas nunca había salido con ningún rol protagónico en la historia de Puerto Rico. Sí. Pero aquí yo encontré que cuando apresaron los que quemaron caparra en el 1513, dice, tomó vivo 16 caciques, grandes señores y una gran señor. O sea, una cacica que no era lluiza. Se llamaba Guayerbas. Y los caciques se llamaban Mabó, el de Guaynabo. Sí. Abí, Calley, Guayrana, Guayaboa, Guayama, Ayabrex, Guaganabé, Yauco, Amay, Yauquera, Caguas, Guamanay, Mabodamaca y Canóvanas. O sea, que ellos fueron los que quemaron caparra ya. Canóvanas, sí, entre esos 16. Guau. O sea, que Canóvanas a mí se las traía. Se le llama la ciudad de los indios y mira la tremenda entrada que hace Canóvanas para recibirte como turista. Así que tiene el monumento en la plaza de Canóvanas y este al indígena. La próxima, por favor, el escudo. Loíza y Canóvanas siempre fueron hermanos. De hecho, Canóvanas fue la capital de Loíza hasta el 1970. En un momento dado... Canóvanas fue la capital de Loíza. Loíza se decomisó y se localizó dentro de Canóvanas que era un barrio de Loíza. Ok. En un momento dado la asamblea legislativa dijo no. Vamos a separarlos los dos porque entonces se desarrolló Canóvanas estaba cerca de las 65 y le empezaron a llamar a Loíza Loíza Aldea. Ok. Y entonces de un momento dado dijeron nos vamos a separar los dos núcleos urbanos se formó Canóvanas y Loíza. Ahí tienes la alcaldía, tienes el colegio con la iglesia. La próxima, por favor. Tienes entonces el museo de historia. Sí. Mira el traje del alcalde, la madre Lorna. Tienes la casa Jesús de Piñero. Esa casa en términos, no tengo tiempo para explicarla, pero eso es algo único en todo Puerto Rico arquitectónicamente. La próxima, por favor. Tienes la pista del camarero. Próxima. Y ahora podíamos ver, ¿tienes ese es el centro comercial? Claro. Vamos a seguir. La próxima, la panadería de, bandera de Héctor, las mejores donas de Puerto Rico. Tienes los restaurantes Nuevo Azteca. Ahí subiendo por, subiendo por la ruta, claro. Oye, como 30 restaurantes. Vamos a ver si podemos poner algunos. Tienes Campo Mofongo, tiene Bonding, Vaso Rojo, Pochis. La próxima, por favor. Lechonera Carmelo, yo la pasé ahí súper bien. Súper buena. La próxima, Restaurante La Familia, Tito's Bar. Próxima, por favor. Para que ustedes vean que hay muchos, Los Chorritos y La Hacienda Framboyas. Se me quedaron los hoteles y algunas otras vistas, pero hay tiempo para más. Mucho con demasiado canóvana. Turistólogo, gracias por haber estado con nosotros como todos los viernes. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí. ¡Azúquiti! 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 ¿Qué cosa en esta vida no tiene precio? Ahí estoy yo. No puedes comprarme. Entrás a mi puerta en tres días y me suplicarás quedarte a mi lado. No te querría tener cerca. ¿Qué más quiere de mí? A ti. ¡Gulce Mal! Espérala pronto por Telemundo. En Humacao Community College contamos con certificados, grados asociados y bachilleratos que se ajustan a ti y a la demanda laboral. Aquí nuestra prioridad eres tú. Tu momento es ahora. Solicita información al 787-852-1430. Hambre de ofertas Sáciala con el nuevo Criollo Value Bowl de KFC por solo 5 pesitos. Una deliciosa fresa de pollo y el sabor criollo de nuestro arroz y habichuelas en un conveniente bowl por tan solo 5 pesitos. Una oferta de esas para chuparse los dedos. El aroma duradero de las Flings de Gain hizo que Dave voliera como si estuviera en su lugar feliz. El sillón de masajes en el mall. Pero no lo estaba. Flings de Gain con Oxi Boost y Febris. La más alta ingeniería médica natural de Latin Doctors Pharma. Han creado LD Prostate para el cuidado del sistema urinario y salud de la próstata. Contiene importantes nutrientes. Tu salud es nuestra prioridad. Paga tus facturas de luz, agua, teléfono, tu plan prepagado y más con Paga Aquí. Disponible en más de 600 establecimientos. Encuéntralos en PagaAquí.net Pizza Hut extiende la semana hot. Todas las pizzas de pepperoni a mitad de precio. Cualquier tamaño o masa si es de pepperoni a mitad de precio. Ahora hasta el 18 de septiembre en Pizza Hut. ¿Quién mató a Héctor Lavó? El afamado musical de Broadway escrito por Pablo Cabrera. Con Raúl Carbonell, Dennis Quiñones, Michael Stewart, Víctor Santiago y Wanda Saiz. Dirección musical de Isidro Infante. ¿Quién mató a Héctor Lavó? Con nuevas funciones en Bellas Artes de Santurce, Humacao y Mayacuez. Dirige Raúl Carbonell. Boletos e etiquetero. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. La autoridad en el tiempo es la casa oficial de The Eye Trucker. Prepárate para la temporada visitando EyeTruckerWorld.com y ordenando a través de Supermax Online. Telemundo y Hershey Wind te ponen a ganar. Compra 6 dólares o más en productos de la variedad Hershey y podrías ser tú el ganador de un viaje para dos personas a la noche de terror más famosa en Orlando, Florida. Además, podrías ganar uno de dos premios cash para tu party de Halloween o una de tres tarjetas de regalo valoradas en 500 dólares. Este Hershey Wind tricortea y gana con tus chocolates favoritos. La temporada más spooky y deliciosa acaba de llegar con tus chocolates. Hershey's Keep that Reese's. Atrévite a devorarlos este Hershey Wind. Más para ti, más para mí. Hay rumores de que me van a dedicar la graduación de Guaraguau. El grupo de seguridad más cotizado de toda la isla hará un juramento inquebrantable y tú tienes que estar ahí. Guaraguau Security, el juramento de la macana. Se abre otra función en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Gracias, Puerto Rico. Guaraguau Security, el juramento de la macana. ¿Quieres ver mi diploma? ¿Lo quieres en rollito o en marcado? ¡No! 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 Y entra ya a www.telemundopr.com vota por tu favorito en el de John Montañez y ella es Joan Pantoja. ¡Si me pierdo, me alimento! Y el concursante número 3, Joseph Reyes. ¡Si no se camo, yo traigo la toalla y debo ya morir! ¡Entra ya y vota por tu favorito! ¡Pero en mi cama! ¡Señoras y señores, mira con quién ando andando con Pizza Hut! Oye, gracias al apoyo del público, Pizza Hut extiende su semana hot con todas las pizzas redondas de pepperoni a mitad de precio. ¿Escuchaste bien? A mitad de precio. Cualquier tamaño o masa, si es de pepperoni, te la llevas a mitad de precio. Ordena online, delivery, carry out o visita cualquiera de nuestros restaurantes y disfruta de la mejor oferta del año. Comparte con los tuyos nuestras deliciosas pizzas de pepperoni ahora a mitad de precio en la semana hot ahora con la oferta extendida hasta el 18 de septiembre en Pizza Hut. Yo voy a una pausa, me quedo con la de pepperoni. Vengo rápido, esto es Puerto Rico, Ana. Adolfo, ¿está la que te gusta? Guárdame un pedazo, guárdame un pedazo. Venimos a tomar luego de la pausa aquí en Puerto Rico, gana. Esta noche a las 10. Puede ser un caso médico por la manera, la velocidad que entró en esta salida. Muere conductor de camión que cayó por puente en el expreso 52 a la altura de Montellegra. Se hizo una querella y entonces se hizo una investigación. Causa para arresto contra el líder religioso imputado de agresión sexual contra su hijastra. Directo a juicio, madre de bebé muerta tras patrón de abuso sexual. Tiempo variable nos espera durante el fin de semana con tardes lluviosas. Los detalles esta noche en Telenoticias. Se ven necesitados porque ya vieron el daño que podemos hacer si no estamos con ellos. Y en el día de sentencia, el león pondrá un castigo. No sé si tengamos que dormir con nuestros enemigos. Los 50 últimas semanas esta noche al terminar Telenoticias. Telenoticias. La pasión del BCN femenino está en Telemundo. Siente la emoción de cada jugada entre las atenienses de Manatí versus gigantes de Carolina en sábados de BCN femenino. Este sábado a las 8 por Telemundo. Si al compartir alegría en la fiesta también te comparten algo más. Cuenta con Panadol Cold and Flu para combatir los síntomas de forma efectiva y confiable. Panadol Cold and Flu. Regresa el peso del alivio de Rent Express. Visítanos durante el mes de septiembre y llévate tu mercancía a 15 meses. El pago de la primera semana será de solo un pesito. Tenemos la mayor variedad de muebles en seres y electrónica para amueblar tu hogar en Rent Express. No necesitas crédito, la entrega es gratis y la garantía dura todo el contrato. Todo esto al precio que funciona para ti. Visita una de nuestras 32 localidades que aprovecha el peso del alivio de Rent Express. Llegué a casi en el mes de septiembre. ¡Suscríbete! 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 antifongal liquid, que trata el hongo en las uñas desde la cutícula y ayuda a que crezca saludable y fuerte. Silca antifongal liquid. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Por 105 años, has convertido tus costumbres en tradiciones que trascienden generaciones. Y por 105 años te hemos acompañado. Tres monjitas. Calidad a tu gusto siempre. Tu piel se siente más joven desde que usas tu Cicatricure antiarrugas. Tienes menos arrugas y tienes muchas más ganas de divertirte. Cicatricure antiarrugas. Actúa sobre las capas más profundas de la epidermis de Cicatricure. Disfruta de Cine Telemundo. Domingo a las 8 por Telemundo. Hermes Roato y Junior Álvarez se unen al corillo de los más duros. Raymon y sus amigos a las 8 por Telemundo. El alacra se va a picar. Hoy te canto la historia de un sándwich con sabor. Es el sándwich de queso y bacon de Popeyes. Busca una nueva oportunidad de empleo. Visite NBCUnicarriers.com o envíe su resumen a Oportunidad de empleo para todos. Sus canciones han bendecido tu vida. Luego de más de 5 años de ausencia regresa a Puerto Rico José Luis Reyes Una sola presentación sábado 7 de octubre Centro de Bellas Artes de Caguas Compra tu boleto ya en Tiquetera.com Te invita A partir de cierta edad la piel comienza a perder firmeza y a todas nos cambia el rostro. Cicatricure GoLift Fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio que estimulan la renovación celular reduciendo arrugas gravitacionales en 6 semanas. Cicatricure GoLift El alacra Tu canal siempre Nuestras modelos visten de Sola Boutique 17 tiendas en toda la isla Consíguenos en nuestra página online shopsolapr.com y en las redes sociales como Sola Boutique En Sola encuentras tu estilo Oye mira hoy en horario especial no puedes perderse los 50 falta muy poco y cada noche sube la adrenalina mira esto Se ven necesitados porque ya vieron el daño que podemos hacer si no estamos con ellos Y en el día de sentencia el león pondrá un castigo Entonces sí tenemos que dormir con nuestros enemigos Los 50 últimas semanas esta noche al terminar Telenoticias Bueno ahora mismo vamos a comenzar en breve el partido de Mónica y Venus ya mismito ya estamos ya están desde el Choliceo están desde el Choliceo así que ya mismito lo vemos pero ahora quiero que le den un fuerte aplauso a los tres participantes del Open Dahlen Show de esta noche el ganador o ganadora señoras y señores lo es Joan Pantoja de Tua Baja míralo ahí Joan Pantoja de Tua Baja Joan gracias mi amor y ahora llegó el momento que cualquiera del público se lleve una batería de tu planta PR.com ¿Quién se va a llevar esta batería de los muchachos? del público oye en un esfuerzo junto a tu planta PR estamos sorteando cada noche cada noche una batería solar Zombie Go para solucionar en cualquier apagón es súper reducida en tamaño está diseñada para ofrecerte seguridad energética cuando más lo necesitas consíguela en tu planta PR.com tu planta PR.com o llama al 787-420-9020 gracias a tu planta PR oriéntate ahora mismo al 787-251-3131 o si quieres venir a participar envía la palabra público al 787-420-9020 bueno vamos a darle todo el mundo tiene numeritos el boletito en la mano todo el mundo bueno quien se va a llevar usted solamente con venir de público atención si usted viene de público tiene la oportunidad de ganarse o una batería o una planta hoy es una batería de tu planta PR.com voy para el público voy para el público voy para allá voy para allá Dios espérate que pasó aquí nene está flaco está flaco nene está flaco ¿no le dieron boleto al flaco? lo tienen ahí ok bueno atención todos todo el mundo vamos vamos está ready ok atención el primer número es un 7 el ganador lo es el 7 12 3 0 5 7 12 3 0 5 7 12 3 0 5 ¿dónde está? 7 déjame verificar por aquí mírelo señora Carmen Vázquez ¿qué está? yo estoy medio ¿qué? ¿sí? chica te a ver ¿estás segura? sí ese se llevó la batería felicidades Carmen mil bendiciones mis amigos no hay tiempo para más nosotros nos vemos el domingo y ahora lo dejamos con el partido estamos listos preparados vamos en vivo directamente de Choliceo de Puerto Rico gracias por el cariño Puerto Rico los mejores atletas de todas las temporadas regresan para enfrentar la gran batalla Exaplon All Stars martes 26 por Telemundo Telemundo tu canal siempre Walmart pide online y recoge en cualquiera de nuestras tiendas y Subway presentan batalla de leyendas con el auspicio de Chilis juntémonos a chilear haciendo que las cosas pasen todos por puertorrico.pr.gov y el coauspicio de First Bank Berrios Toyota Liberty Oriental Bank y Church's Chicken En vivo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot En la Isla del Encanto San Juan Puerto Rico Mónica Puy Venus Williams Batalla de leyendas Venus Williams versus Mónica Puy Desde el monumental Coliseo José Miguel Agrelot el que aquí llamamos El Choliseo Batalla de leyendas llegó por fin la noche esperada por todos los amantes del deporte muy principalmente del tenis el deporte que les regaló a Puerto Rico su primera medalla de oro olímpica con esa joven que ustedes observan a la derecha Mónica Puy Marchand quien deja atrás un retiro de 15 meses para regresar a la actividad pero en un juego de exhibición nada más y nada menos que ante una de las mejores jugadoras en la historia de Estados Unidos Venus Williams ganadora de 7 torneos Grand Slam la primera mujer afroamericana en ser número uno del mundo tanto en sencillos como en dobles y una de las figuras más conocidas de este deporte estará aquí presente en breve para enfrentar a nuestra Pica Power ante casa llena el público está llegando y esperamos una gran noche de deporte y de tenis aquí en El Choliseo saludos amigos soy Ricardo Torres un placer para mí darles la bienvenida a esta transmisión en vivo de Batalla de Leyenda a través de Telemundo tu canal y mi canal siempre le doy la bienvenida a estos dos grandes compañeros que me van a estar escoltando ayudándome a mí instruyéndome en el tenis porque son dos expertos que nos acompañan esta noche las damas primero por supuesto María Beba Calvetó mira ya fue campeona nacional en sencillo en doble integrante del equipo de Puerto Rico de Copa Federación y sin que se entere mucha gente una de las estoy emocionada de estar aquí con estas dos leyendas leyenda Mónica obviamente para Puerto Rico y leyenda Venus para el mundo entero en la historia del tenis así que lo más emocionante de todo es que me encanta de estas dos jugadoras es que son dos fogosas así que para los fanáticos vamos a tener yo creo que dulce entre esas dos actitudes así que nos vamos a enterar cuando ganan puntos y también cuando pierden dos o tres así que estoy emocionada por ver lo que pasa y Beba también es entrenadora así que nos puede brindar esa perspectiva al igual que la de ex jugadora pero hablando también de entrenadores tengo este caballero a mi izquierda Pedro Ochoa reconocidísimo entrenador de tenis en Puerto Rico no solo de tenistas boricuas también de tenistas del extranjero director de academia de tenis ¿qué tú esperas ver desde esa parte tuya de esa perspectiva como entrenador y como director de academia ¿qué esperas ver esta noche de Venus y de Mónica? Buenas noches Ricardo Buenas noches Puerto Rico no nos vemos desde las olimpiadas yo creo que va a ser un partido muy excitante quiero ver qué nos trae Mónica qué nos trae Venus Mónica está en mejor forma que nunca está haciendo maratones practicando para los Ironmans y quiero ver si usa esa en su táctica de esta noche a ver si trata de utilizar su juventud ante Venus y obviamente que pueda Mónica con las vibras positivas del público meter muchos primeritos definitivamente necesitamos primeritos vibras positivas y no se aguanta en la respiración ese es el trademark del coach ocho amigos hablamos de Mónica pues evidentemente una de las mejores jugadoras puertorriqueñas en el tenis hicimos un resumen de su trayectoria que llega a un punto culminante el 13 de agosto de 2016 cuando ganó la primera medalla de oro olímpica para Puerto Rico vamos a ver un recuento de la trayectoria y la vida de Mónica Puig Marchand su padre es estadounidense de origen cubano su madre nació en Puerto Rico y sus abuelos paternos son españoles de origen catalán en esa cuna multicultural nació Mónica Puig Marchand el 27 de septiembre de 1993 en San Juan mientras crecía en Miami su progenitora Astrid fue la responsable de ponerle su primera raqueta en las manos cuando tenía seis años y el amor por el tenis nació a primera vista tomó clases y comenzó su progreso en sus grupos de edad a nivel regional nacional e internacional su salto al profesionalismo se produjo a los 16 y su debut olímpico fue ese mismo año en 2010 cuando participó en los Juegos Juveniles en Singapur en 2011 alcanzó el subcampeonato en el Abierto de Australia y en Roland Garros a nivel juvenil pero fue su primer roce con la representación puertorriqueña lo que marcó el resto de su trayectoria debutó con la franela nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez para ganar oro en sencillos y bronce en dobles mixtos de ahí en adelante Puig siempre se caracterizó por guardar su mejor desempeño para el equipo PUR se alzó con la plata en los Panamericanos Guadalajara 2011 repitió el oro centroamericano en Veracruz 2014 y cargó con el bronce en los Panamericanos Toronto 2015 pero su imagen ascendió al nivel de orgullo nacional cuando desafió todos los pronósticos para regalarle a Puerto Rico su primer oro olímpico con una dramática victoria en el máximo de tres parciales sobre la alemana Angelique Kerber en los Juegos de Río 2016 nada en el resto de su carrera se acercaría a la efervescencia y el reconocimiento mundial que obtuvo con su triunfo en la tierra de la samba ahí nació la leyenda de la Pica Power en la gira profesional Puig llegó a alcanzar la posición número 27 en el mundo en septiembre de 2016 y ganó dos torneos WTA antes de anunciar que las dolencias físicas no le permitían jugar más al nivel de antaño y se acogía al retiro el 13 de junio de 2022 hoy día se desempeña como comentarista de tenis para la televisión maneja franquicias deportivas y canaliza su pasión por la competencia en los maratones trialos y eventos Iron Woman hace 15 meses cuando Mónica se retiró jamás pensamos que íbamos a tener esta oportunidad de volverla a ver en cancha pero hoy será una realidad cuando enfreste nada más y nada menos a Venus Williams cuando tú piensas en Mónica Puig como jugadora que fuiste y como tenista que sigue siendo ¿dónde tú la ubicas a ella en el contexto histórico de Puerto Rico del deporte? bueno imagínate el oro además de que yo creo que recientemente con esta nueva moda de los deportes de raqueta tenemos a Mónica Puig que es la más reciente jugadora profesional y la más exitosa bueno el 2016 definitivamente es su mejor año que llegó a tercera ronda del French Open y del Australian Open qué más te puedo decir es su mejor ranking en el 27 y bueno tercera es la vencida yo voy a la mía vamos para allá somos afortunados todavía poder ver a Mónica Puig en cancha sí definitivo Mónica yo pienso que nos regaló el día más perfecto que hemos tenido no hubo un asesinato todo el mundo recuerda dónde estaban con quién estaban qué se estaban tomando cómo celebraron lo grabaron y fue un momento yo creo que donde fue euforia total y nos quiere seguir regalando momentos más alegría sin duda alguna bueno vamos a presentar a otro integrante de esta transmisión que se une desde la cancha Ramón Gato Gómez un gato que está con alguna de las celebridades y grandes figuras que nos acompañan esta noche muy buena noche Ricardo muy buena noche Puerto Rico y a todos los compañeros estamos eufóricos estamos contentos con esta gran transmisión esta cobertura especial la batalla de leyendas Venus Williams Mónica Puig y yo quiero presentarles a José Pepito Vázquez presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico buenas noches José un gusto tenerte acá con nosotros buenas noches y buenas noches a todos una maravilla tener a todo el mundo y estoy lleno aquí hoy es especial ¿verdad? lo que se está viviendo en el deporte un evento como este que inyecta tanto la economía como el turismo en Puerto Rico así que el esfuerzo ha sido enorme de parte de la Asociación de Tenis de Puerto Rico quiero que nos hable un poquito sobre ese esfuerzo y sobre el desarrollo y ese impacto que tienen en el deporte en Puerto Rico sí la Asociación de Tenis ha estado envuelta en este evento y siempre que hay un evento en Puerto Rico de Tenis tratamos de apoyar lo máximo que podamos ayer tuvimos una clínica hubo 160 niños de toda la isla no solamente del área metro con eso creo que cubrimos las expectativas de abarcar a nivel isla esas clínicas y este evento pues obviamente trae entusiasmo revive el tenis en Puerto Rico y teniendo a Mónica y a una estrella como Venus Williams en Puerto Rico no podemos pedir más definitivamente el impacto es un increíble y obviamente tener dos figuras dos leyendas del deporte pues obviamente le da un incentivo a la juventud en Puerto Rico sí y nosotros firmamos recientemente en el programa escolar del departamento de educación para llevar el deporte del tenis nuevamente a las escuelas públicas así que estamos haciendo muchos esfuerzos estamos las puertas están abiertas cualquier persona que quiera jugar tenis puede llamar a la asociación allí las vamos a dirigir no importa de donde venga la isla gracias José por el ratito nosotros tomamos una pausa familia y continuamos con esta transmisión esta cobertura especial Batalla de Leyendas Ben William Mónica Puy se ven necesitados porque ya vieron el daño que podemos hacer si no estamos con ellos y en el día de sentencia el león pondrá un castigo entonces si tengamos que dormir por nuestros enemigos los 50 últimas semanas esta noche al terminar Telenoticias la pasión del BCN femenino está en Telemundo siente la emoción de cada jugada entre las ateniense de Manatí versus gigantes de Carolina en sábados de BCN femenino este sábado a las 8 por Telemundo al celebrar nuestros 75 años reafirmamos que está en nuestra naturaleza invertir en lo que realmente vale en incentivar el crecimiento de costa a costa dejando una huella positiva en nuestro entorno juntos nada nos detiene Pernil Pack de Subway por solo 7.49 tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil escoge un sub de 6 pulgadas entre cubano y Pernil o eleva el sabor con la tripleta clásica más un site más una bebida Pernil Pack por tiempo limitado solo en Subway Pernil Pack prefiere quedarte en el carro cuenta con la conveniencia de Walmart Pico bájala ordena y recoge en tienda agujas son esenciales para arreglar a señor oso pero tal vez no para personas con artritis reumatoide porque existen opciones como una no inyección Excel Chance un producto de Pfizer Excel Chance es una tableta para adultos con artritis reumatoide de moderada a severa puede ayudar a aliviar el dolor la hinchazón y la rigidez en las articulaciones y evitar daños adicionales algunos notaron mejorías en dos semanas Excel Chance ayuda a algunas personas a sentir menos fatiga ocasionada por la AR Excel Chance puede reducir su capacidad para combatir infecciones antes y durante su tratamiento su médico debe detectar la presencia de infecciones como TB y hacer análisis de sangre dígale a su médico si ha tenido hepatitis B o C si tiene síntomas parecidos a la influenza o es propenso a contraer infecciones han ocurrido infecciones graves y a veces mortales cánceres incluidos linfoma y cáncer de pulmón coágulos de sangre y eventos graves relacionados con el corazón las personas de 50 años o más con factores de riesgo de enfermedad cardíaca presentaron un mayor riesgo de muerte han ocurrido casos de perforaciones en el estómago o los intestinos y reacciones alérgicas graves agujas para algunos están bien pero para usted hay una tableta que puede aliviar sus síntomas pregúntele a su médico sobre Excel Chance Hermes Croato y Junior Álvarez se unen al corillo de los más duros Reymond y sus amigos a las 8 por Telemundo Parte del público que sigue llegando al Coliseo José Miguel Agreló donde esperamos un gran ambiente más de 15 mil fanáticos en este recinto para presenciar el evento Batalla de Leyendas entre la estadounidense Beno Williams y nuestra Pica Power bueno hay muchos colaboradores importantes que han hecho este evento una realidad entre ellos obviamente me refiero a la autoridad de distrito de convenciones y me acompaña la licenciada Mariela Ballines que ha estado en un patín literalmente en estos días trabajando muchísimo un aspecto sobre el cual me gustaría que elaboráramos un poco el impacto de los eventos deportivos de este calibre en Puerto Rico y como los mismos aportan al posicionamiento como destino de entretenimiento y competitividad que nos otorga la región porque siempre hablamos de hecho de la importancia del turismo deportivo y de este tipo de eventos ¿cuánto aportan actividades como esta? mira ciertamente estas actividades aportan en el sentido de que esto es una plataforma yo digo que esto es un escenario que catapulta a Puerto Rico para que las personas allá afuera sepan la capacidad que nosotros tenemos de ser anfitriones de eventos grandes como lo es este el plan de medios que ha tenido esta batalla de leyendas ha sido sin precedentes y esas son oportunidades que tiene Puerto Rico para dejarles saber al mundo que estamos reclamando nuestro sitial como capital del entretenimiento y la idea es que esto continúe seguir haciendo eventos deportivos de primer nivel que atraigan público no solo local sino también del extranjero definitivamente recientemente estuvimos el evento de baloncesto que fue el juego entre República Dominicana y Puerto Rico y estamos tratando de que todos los meses tengamos algún tipo de actividad deportiva porque para empezar el Coliseo de Puerto Rico se construyó con el propósito de que fuese una facilidad deportiva y estamos volviendo a las raíces del Coliseo siempre complementándolo con la oferta musical que no puede faltar gracias licenciada gracias a ti gracias por estar con nosotros también me acompaña Luis Rodríguez Díaz secretario de la Comisión de Seguridad del Tránsito ellos tienen una campaña nueva muy importante no agresividad en la carretera que a muchos por favor nos hace falta guiar menos ofensivamente háblenme sobre la importancia de esta campaña pues mira esta campaña la lanzamos es la primera vez que la Comisión para Seguridad del Tránsito lleva a cabo esta campaña y lo hacemos porque la mayoría de los choques que se han reportado durante este año están relacionados al exceso de la velocidad y a la agresividad que se reporta en el medio de las vías públicas así que por eso quisimos llevar el mensaje y sobre todo tener esta oportunidad en este evento donde sabemos que van a venir personas de todos los pueblos que es bien concurrido que sabemos que están los televidentes pegados a través de Telemundo para servir como plataforma para continuar llevando ese mensaje de seguridad vial y afianzando lo que es la responsabilidad en las carreteras yo siempre menciono que la policía puede hacer su trabajo la comisión puede hacer su trabajo desde la parte educativa pero todos tenemos que afianzar esa cultura de seguridad vial para asegurar que no tengamos más fatalidades en nuestras calles hace falta educación secretario de eso es que se trata yo pienso que eso es un elemento bien importante mucha suerte y mucho éxito con esa iniciativa gracias por estar con nosotros para ambos vamos otra vez con un gato que tiene más celebridades y más gente importante gente que son parte de este espectáculo gracias Ricardo bueno ahora me encuentro y nos trasladamos un poquito al deporte del toma y dame nuestra campeona Amanda Serrano que bueno tenerte con nosotros claro que sí aquí en este evento yo soy muy muy orgullosa de las mujeres y contenta para ser aquí siempre estoy apoyando mis mujeres y a la mija Mónica claro que sí oye son dos leyendas del deporte del tenis que han dado muchísima gloria tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos que te parece este montaje acá en el Choliceo yo no puedo preparar cuando yo peleo aquí yo creo si Dios quiero en febrero en el Choliceo bueno tenemos primicia tenemos primicia o sea se está preparando una cartelera para que el público puertorriqueño te pueda ver pelear acá en Puerto Rico específicamente en este venue en el Choliceo primero yo tengo una pelea el 27 de octubre en Orlando y si Dios quiere todo pasa bien y aquí en febrero disfrutando con mi gente como su campeona indiscutible bueno la gente aquí te está saludando te tiran fotos eso es un cariño bien especial y es bueno que tú te lleves eso en el corazón así que esperemos que se pueda dar esa pelea aquí en el Choliceo de Puerto Rico y aquí vamos a estar apoyándote hoy, mañana y siempre así que muchas bendiciones muchas gracias te quiero mucho y te veo pronto muy bien nosotros vamos a una pausa y continuamos con esta cobertura especial batalla de leyendas Venus William Mónica Puy ¿Qué cosa en esta vida no tiene precio? ahí estoy yo no puedes comprarlo vendrás a mi puerta en tres días y me suplicarás quedarte a mi lado no te querría tener cerca ¿Qué más quiere de mí? a ti Gulcemal espérala pronto por Telemundo en el tenis como en la vida estar más que listos es clave con el combo de ATH Móvil y PeoplePay tienes más opciones para enviar dinero disfrútalos donde quieras y cuando quieras aprovecha las ventajas que te da tu cuenta de Oriente y gana en cada jugada un combo exclusivo con tu cuenta de Oriente comienza a enviar dinero hoy ahora estás más que listo prefieres quedarte en el carro cuenta con la conveniencia de Walmart Pickoff bájala ordena y recoge en tienda Pernil Pack Pernil Pack de Subway por solo $7.49 tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil escoge un sub de 6 pulgadas entre cubano y Pernil o eleva el sabor con la tripleta clásica más un site más una bebida Pernil Pack por tiempo limitado solo en Subway El internet más rápido de Puerto Rico te espera en Liberty conéctate a toda velocidad con 500 megas y duplícalos a mil al combinarlo con servicio móvil disfruta de este y otros beneficios que te ofrece Liberty Plus Liberty tu mundo mejor conectado identifica las señales de violencia y levanta bandera llámanos estamos contigo oficina para el desarrollo integral de las mujeres municipio de San Juan vecino entrenando para la temporada quítate el peso de encima y prepárate para la temporada de huracanes con Win My Home disfruta el 3 para mí en Chili's por solo $14.99 escoge una bebida un aperitivo y un plato principal como las tiernas costillas quesadillas de pollo y el nuevo ropa vieja platter aprovecha el 3 para mí todito para ti porque compartir es opcional solo en Chili's la emoción se elevará en cada competencia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 todo comienza el 20 de octubre por Telemundo y punto 2 amigos cuando hablamos de una figura como Venus Williams que va a ser la rival de Monica Pui en este gran evento Batalla de Leyenda hablamos de una de las mejores jugadoras en la historia un poquito del récord de Venus 49 títulos individuales en la WTA 22 en doble la inmensa mayoría de ellos con su hermana Serena en premios económicos casi 50 millones de dólares pudo ganar durante su carrera su marca en sencillos 812 victorias 276 reveses 4 medallas olímpicas 7 Grand Slam es una atleta que lo ha hecho todo donde tu colocas a Venus Williams entre las mejores jugadoras de la historia wow esa familia Williams es de las más decoradas si no la más del tenis entre las dos hermanas dominaron ya lleva 30 años el tour Ricardo 30 años cumplen el 24 lo ha hecho todo lo logró todo está entre las más mejores 5 que han existido sin duda y a los 43 años todavía sigue dando candela está dando candela yo la recuerdo yo crecí viendo a Venus Williams cuando el tenis completamente cambió con ellas las hermanas Williams entraron con una fuerza que no se había visto antes y eso bueno ha evolucionado el tenis femenino definitivamente gracias a ella yo la pongo como que casi una goat después de Serena porque le abrió las puertas a su hermana definitivamente vamos a ver un resumen de su trayectoria y de la grandeza de Venus Williams Venus Ebony Star Williams nació el 17 de junio de 1980 y 15 meses después arribó al mundo su hermana Serena quien resultaría la menor en un núcleo de 5 niñas desde temprana edad sus padres Oracine Price y Richard Williams se dedicaron a educarlas en la base del tenis como método para contrarrestar su difícil ambiente de crianza en el sector pandillero de Compton en California Venus dio sus primeros destellos de grandeza a los 7 años cuando el jugador profesional Tony Chester identificó su potencial para ese deporte 6 años después la familia Williams decidió mudarse a Westfall Beach en la Florida para que las hermanas pudieran asistir a la academia de tenis de Rick Mackey quien eventualmente se convirtió en su entrenador Venus desplegó su habilidad en la cancha para alcanzar marca de 63 y 0 en la gira junior hasta que su padre decidió retirarla de la institución para que se concentrara en sus estudios y evitara el discrimen racial que el mayor de los Williams aseguraba que sus hijas recibían a la postre Richard Williams se convirtió en coach a tiempo completo de ambas el resto es historia Venus se convirtió en profesional a los 14 y 3 años después arribó a su primera final del US Open en 1997 terminó ganando el último torneo grande de la temporada en un par de ocasiones y añadió 5 campeonatos en Wimbledon para su total de 7 Grand Slams también encabezó la clasificación mundial tanto en sencillos como en dobles y fue la primera mujer afroamericana en hacerlo su impresionante resumen incluye 49 torneos individuales de la WTA y 16 en pareja con Serena así como 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos hoy día con 43 años de edad la espigada atleta de 6'1 de estatura también aprovecha su plataforma para fomentar la educación su gusto por el diseño de modas y varias importantes causas de beneficencia social sus constantes reclamos por igualdad para las mujeres en el deporte impulsó a la UNESCO a nombrar la promotora de la igualdad de géneros y Venus Williams se enfrentará en breve a Mónica Puig aquí en Batalla de Leyenda hacemos una pausa venimos con mucho más en vivo por Telemundo y en el día de sentencia el león pondrá un castigo los 50 últimas semanas esta noche al terminar Telenoticias la pasión del BCN femenino está en Telemundo siente la emoción de cada jugada entre las Atenienses de Manatí versus Gigantes de Carolina en sábados de BCN femenino este sábado a las 8 por Telemundo Dipeatel el vibe P2Bites el combo 599 en Churches ¿Sabías que la industria del turismo está rompiendo récords? Nuestros hoteles están a capacidad y que más pasajeros están utilizando nuestros aeropuertos que nunca antes haciendo que las cosas pasen todos por puertorrico.pr.gov Vecina ¿Estás ready para la temporada? No gastes energía de más y prepárate para la temporada de huracanes con Winmar Home ¿Buscas una universidad a la altura de tus expectativas? Es tiempo de conocer la experiencia NUC Transfiérete a NUC División Técnica Estás ready para una experiencia en carreras cortas como mereces NUC University División Técnica Al eczema de moderado a severo no le importa si es noche de chicas noches de películas de terror o la gran noche de el paso y póngase a la delantera del eczema con Sivinco sin esteroides no es una inyección Sivinco es una tableta que se toma una vez al día para quienes no respondieron bien a tratamientos preos y está comprobado que ayuda a lograr una piel más aclarada y alivio rápido al picor Sivinco una vez al día trata de forma proactiva el eczema esté en brote o no Sivinco puede reducir su capacidad para combatir infecciones incluida la TB antes y durante el tratamiento su médico debe verificar que no tenga una infección y realizar análisis de sangre informe a su médico si ha tenido hepatitis B o C tiene síntomas similares a la influenza o si es propenso a infecciones no tome con medicamentos que previenen los coágulos de sangre pueden ocurrir infecciones graves en ocasiones mortales linfoma cáncer del pulmón cáncer de piel y otros tipos de cáncer y coágulos de sangre las personas de 50 años o más con factores de riesgo de enfermedad cardíaca presentaron un mayor riesgo de eventos cardíacos graves o de muertes y toman inhibidores de la sinaza de Janus es hora de ponerse a la delantera del eczema pregúntenle a su médico sobre si vinco una vez al día pernil pack de software por solo 7.49 tres recetas con nuestro nuevo y sabroso pernil escoge un sub de 6 pulgadas entre cubano y pernil o eleva el sabor con la tripleta clásica más un site más una bebida pernil pack por tiempo limitado solo en software el internet más rápido de Puerto Rico te espera en Liberty conéctate a toda velocidad con 500 megas y duplícalos a mil al combinarlo con servicio móvil disfruta de este y otros beneficios que te ofrece Liberty Plus Liberty tu mundo mejor conectado Amigos batalla de leyendas desde el coliseo José Miguel Agrelot ya apenas a minutos de que comience este gran evento entre Venus, Williams y Mónica Puy pero hablamos de que hay grandes amigos colaboradores de este evento personas muy importantes que representan compañías que están ayudando al deporte puertorriqueño en estos revistos una gran importancia para este evento y me acompaña en este momento Carlos Trápaga que es el CEO y presidente de Trafón Group con quien vamos a conversar sobre la importancia de que el sector privado se involucre en eventos de esta índole sobre todo apoyando al deporte puertorriqueño ustedes tienen el yogurt Chobani así mismo es Chobani muy bueno que por lo que dijiste es tu favorito el snack de todas las mañanas hábleme sobre la importancia de que ustedes se involucren de que el sector privado mejor dicho se involucre en este tipo de eventos pues mira primero es importante siempre decir presente a eventos como este Julio es un joven que ha hecho un trabajo espectacular en cuanto él nos llamó el año pasado para hablarnos de este evento nosotros dijimos presente primero porque Puerto Rico hay que llevarlo al nivel mundial con eventos de esta índole trayendo pues obviamente deportistas como lo que es Venus y obviamente como lo que es nuestra Mónica verdad nosotros participamos y tuvimos la fortuna de participar en el primer evento de Mónica hace wow ya hace como 5 años atrás así es y la verdad que fue un éxito y asociar nuestra marca nuestra empresa con eventos de esta categoría de este calibre pues es bien importante para nosotros en esa misma línea Juan entiende usted cuanta diferencia puede hacer que más parte una parte mayor del sector privado se involucre y no depende solamente de quizá gobierno de auspiciadores etcétera sino que corporaciones compañías como ustedes que representan marcas de esta índole que participen y que sean protagonistas del movimiento deportivo en el país bueno si miramos los últimos años yo tengo que decir y no solamente por nosotros verdad de nuestros compañeros de la industria y las marcas que están en la industria han hecho una labor increíble apoyando las artes apoyando los deportes y la verdad que tengo que decirte que yo estoy tremendamente orgulloso no tan solo de nosotros pero de nuestra industria como ha apoyado a Puerto Rico estos últimos años antes de irnos rápidamente quien gana Venus o Mónica por favor Mónica Mónica muy bien contestación correcta gracias por estar con nosotros el placer es mío gracias a ti mucho éxito amigos hacemos otra pausa en batalla de leyenda venimos con mucho más en breve esta noche a las 10 puede ser un caso médico por la manera la velocidad que entró en esta salida muere conductor de camión que cayó por puente en el expreso 52 a la altura de Montellegra se hizo una querella y entonces se hizo una investigación causa para arresto contra el líder religioso imputado de agresión sexual contra su hijastra directo a juicio madre de bebé muerta tras patrón de abuso sexual tiempo variable nos espera durante el fin de semana con tardes lluviosas los detalles esta noche en Telenoticias Pernil Pack de software por solo 7.49 tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil escoge un sub de 6 pulgadas entre cubano y Pernil o eleva el sabor con la tripleta clásica más un site más una bebida Pernil Pack por tiempo limitado solo en Subway vecino entrenando para la temporada quítate el peso de encima y prepárate para la temporada de huracanes con Win My Home disfruta el 3 para mí en Chilis por solo 14.99 escoge una bebida un aperitivo y un plato principal como las tiernas costillas quesadillas de pollo y el nuevo ropa vieja platter aprovecha el 3 para mí todito para ti porque compartir es opcional solo en Chilis prefieres quedarte en el carro cuenta con la conveniencia de Walmart Pico bájala ordena y recoge en tienda yo quiero un pueblo con fuerza que esté bien cuidado lleno de energía un poco que más humana cuidarte tu salud lleno de vida yo quiero un pueblo un pueblo que ame un pueblo que ame ¿Sabías que ya puedes completar el proceso para registrar tu marbete digital en la aplicación Sesco Digital? Haciendo que las cosas pasen todos por puertorrico.pr.gov ¿Cómo está mi pequeño bizcochito? ¿A quién le hice el bizcochito? Los niños pueden alcanzar hitos de la preadolescencia como estos ¿Quieres un poco? La vacunación contra el BPH un tipo de prevención de ciertos cánceres relacionados con el BPH también puede comenzar a esta edad para la mayoría el BPH desaparece por sí solo Papá, para, para hasta aquí ¿Está aquí? Sí, sí, hasta aquí pero para otros puede causar ciertos tipos de cáncer en etapas posteriores acepte esta etapa haga lo posible por protegerlos en la próxima En vivo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot En la Isla del Encanto San Juan, Puerto Rico Mónica Puy Venus Williams Oh, es fenomenal work from Venus using the inside out backhand to set up the winner Oh, that is a stunning way to win this match Batalla de leyendas y de música y en nombre del grupo VRDG les damos la bienvenida un gusto tenerlos aquí con nosotros para esta batalla de leyendas 2023 por favor por favor por favor démosle la bienvenida a los recoge bolas a los jueces de línea y al juez de silla el internacional puertorriqueño César Fegus para la presentación de los colores la Guardia Nacional de Puerto Rico encabezada por el sargento primera clase Héctor Orozco ellos van a estar ahí en el medio 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 de la presentación de los colegios y de los colegios 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 Ustedes observan parte del protocolo, la presentación de las banderas y los colores por parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Parte del comienzo de los actos protocolares previos a este partido, batalla de leyendas entre Ben Williams y Monica Puig. Integrantes de la Guardia Nacional presentando sus respetos a las banderas. Con el protocolo militar usual de este tipo de evento formal. Con mucho respeto, con gallardía y el simbolismo que esto representa en este tipo de actividad deportiva. A continuación, el himno nacional de Puerto Rico, interpretado por Cristian Daniel. Cristian Daniel para la interpretación de los hinos. ¡Gracias! 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 Tierra de Borinque, donde he nacido yo Es un jardín florido de mágico primo Un cielo siempre nítido, le sirve de goce Y dan arullos plácidos, las olas a sus pies Cuando a sus playas llegó Colón Exclamó lleno de admiración Esa es la linda tierra que busco yo Es Borinque la hija, la hija del mar y el sol 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 Escucharon al joven intérprete Cristian Daniel con el himno de Puerto Rico Ahora como parte del protocolo las banderas se mueven al otro lado de la cancha Lo que anticipa la interpretación del himno de Estados Unidos Público de pie sigue llegando aquí al Coliseo El himno nacional de los Estados Unidos presentado por nuestra artista puertorriqueña Que nos representa a nivel mundial, Ana Isabel ¡Gracias! 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 Dos excelentes interpretaciones del himno de Puerto Rico en primera instancia y posteriormente Ana Isabel con el himno de Estados Unidos. Continúa el proceso con la Guardia Nacional ahora con las banderas y los colores. ¡Gracias! 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 Que hacen salida, se disponen a hacer su salida luego de cumplir la misión de presentar los respetos a la bandera y a los himnos. Sin duda un momento muy especial que nos va preparando para el plato fuerte de la jornada que viene en breve. Sigue llegando mucha gente al ConnoCeo, se estima que... Y están listos! ¡Estamos listos! ¡Nos vamos! Ok, vamos a comenzar esta linda velada con una persona que es muy especial para todos nosotros, una persona que hoy jugará de anfitriona después de muchos años de estar presente con ustedes y creo que estamos todos de acuerdo diciendo que estamos muy felices que decidió volver a darnos el gusto de jugar en casa. ¿Qué les parece? Sé de buena fuente que Mónica está muy contenta, está feliz de estar de vuelta aquí. La tienen que ayudar un poquito. Bueno, continúa el proceso de protocolo, en breve la presentación de las jugadoras, pero vamos a entrar un poquito en cancha, Beba y Coach Ochoa. ¿Qué podemos esperar de este partido? Obviamente no podemos perder de perspectiva que es un juego de exhibición, pero aquí estamos hablando de dos grandes competidoras, dos jugadoras que van a venir a dar el máximo, por lo menos eso esperamos. Bueno, esa es una expectativa real considerando que Venus viene de una dolencia de una rodilla y que Mónica viene de un retiro de 15 meses y cuánto va a influir este público en eso. Bueno, claro que no vamos a ver a las jugadoras jugando en su mejor momento. Esto ya pasó, pero no dejan de ser excelentes jugadoras, han entrenado para esto. Venus está jugando torneos todavía, o sea que tiene cancha. Y Mónica está diciendo que está practicando tres, cuatro veces en semana. Estoy loca por ver ese backhand de Mónica y el forehand de Venus y el saque que también Mónica mencionó que está durísimo, así que quiero ver cómo lo maneja. Muy bien, vamos a la presentación de las jugadoras. Y bueno, ya ustedes conocen muy bien el palmarés de nuestra preciosa, linda y querida jugadora nacional, tres veces campeona centroamericana y del Caribe, medalla de plata en los Juegos Panamericanos, pero más importante aún, la primera medalla de oro para Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos. San Juan y Puerto Rico entero, démosle la bienvenida a nuestra querida Pica Power, Mónica Puey. Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores, músicos, grandes poetas, mujeres, bellas, compositores. Tierra donde el gallo canta, arropado de cumbia, amores. Yo vengo de Puerto Rico, yo, yo soy boricua, señores. Yo soy de donde el cizante canta en el monte su melodía. Tierra del gímero humilde que nunca se rinde con fe y valentía. Tierra en pequeños tamaños, pero grande en sus valores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Mónica Puey, damas y caballeros, llevan un cantar sincero en mi alma y en mi rato. Mi orgullo, siempre he sido mi bandera, que he llevado a don que quiera, con respeto y con gozón. Yo soy de donde el cizante canta en el monte sus melodías, Y a continuación una gran estrella que nos visita por primera vez Tanto adentro como afuera de la cancha Una de las mujeres que revolucionó el tenis moderno ¿Cuánto tiempo hemos esperado por la visita de una estrella Que hemos visto desde hace más de 20 años En la cancha, campeona de Wimbledon cinco veces Campeona del Abierto de los Estados Unidos dos veces Número uno del mundo, damas y caballeros, Puerto Rico Demos la bienvenida a Venus Williams ¡Gracias! I don't know about you, but I feel good I'm too, just too, up and so You're down, I'm down, baby, let's go You stop, you drop, get it low You truck, you drop, you so slow I take me to it Puerto Rico, Venus Williams La acompaña Alexa Melville Two shots, I'm running Too loud, I'm standing tonight Tonight, yeah Look in the mirror, I'm like, who the hell is here Estamos en ambiente de fiesta Así que tenemos los dos contrastes Ahora se va a hacer el lance de la moneda Donde la jugadora Y los coaches a mi derecha e izquierda Podrán abundar Escogen la que saca favorecida Si saca o recibe Y la otra entonces escoge el lado ¿Correcto? Sí Usualmente escogen sacar Yo era alguien que siempre escogía recibir por alguna razón Oh sí, y ahí está Raymond Arrieta Nuestro compañero comediante de Telemundo Que va a hacer el lance de la moneda Y el gran César que va a estar ahí de árbitro en la silla Decía, Beba No, que yo siempre escogía recibir por alguna razón Era como una superstición mía Y el tenis es un deporte muy de supersticiones Uno tiene unas manías que no cambia Pero usualmente escogen sacar Y con los dos saques de esta mujer Especialmente el de Venus Si ella gana el tos Ella va a elegir sacar Me encanta ver a Mónica Y la emoción que ella siente siempre Cuando tiene al público Siempre ella llora Ella demuestra esa alegría Que se le pega a uno, ¿no? El mejor rendimiento de Mónica en su carrera Fue vistiendo el uniforme de Puerto Rico Para ella significa algo bien especial La primera vez que yo tuve la oportunidad de entrevistarla A los 16 años Cuando vino a jugar un nacional en Torrimar Ella no habló de ser número uno del mundo Ni ser ganadora del Grand Slam Ella habló de ganar la primera medalla de oro olímpica de Puerto Rico Diez años después en Río de Janeiro Se hizo realidad Y allí yo estaba también Me lo disfruté tremendamente Madre María Eso sí que fue una bendición verte ahí Ahí está Raymond Esa foto seguro va para un marco En la casa de Don Raymond Arrieta Que es muy fanático de los deportes Le encanta el golf Le encanta el tenis Ahí le dijo Venus ¿Qué tú crees que le dijo Venus ahí en el oído? Prepárate ¿Tú crees que Venus le dijo a Mónica prepárate? No, no, no Yo creo que Mónica Yo voy a Mónica porque la tercera es la vencida Como dije ahorita Y está entrenando Vamos a ver cómo les va Porque Venus también ha tenido sus lesiones Yo pienso que Venus le dijo a Mónica El mofongo estuvo muy rico El mofongo estuvo muy delicioso Porque ella estaba loca por comer comida boricua Desde que llegó a la isla el miércoles en la noche Es lo que ella hace en el calentamiento Unos cinco minutos Pelotean un rato Hacemos una pausa y venimos ya Con el comienzo del juego Batalla de leyendas Pernil Pack de Subway por solo $7.49 Tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil Escoge un sub de seis pulgadas entre cubano y pernil O eleva el sabor con la tripleta clásica Más un site, más una bebida Pernil Pack por tiempo limitado Solo en Subway Time to turn talk into action Step one, fire up your Bet MGM Sportsbook Step two, make your pick And step three, showtime Now that hunch has some weight to it Every play, every game Means something more Because now You're betting with the king of sportsbooks Yo quiero un pueblo Un pueblo que ame Yo quiero un pueblo que viva y que ame Un pueblo que ame Que baile en las calles y haces a tu chave Un pueblo que ame Un pueblo que ame Disfruta el Tres para mí en Chilis Por solo $14.99 Escoge una bebida, un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el Tres para mí Todito para ti Porque compartir es opcional Solo en Chilis Sabías que hay más de 10,000 proyectos De obra permanente en ejecución Más de 2,000 ya completados Y ahora mismo Hay sobre 4,700 proyectos en construcción En toda la isla Haciendo que las cosas pasen Todos por puertorrico.pr.gov Amigos ya está todo listo Aquí en el Coliseo José Miguel Agrelor Para el comienzo de Batalla de Leyendas Observan a la Pica Power La consentida del deporte puertorriqueño Mónica Puig Y la leyenda del tenis Estadounidense con 43 años de edad De juventud diría yo Porque todavía sigue Se ve igualita Ya su hermana Serena dijo adiós A su carrera De hecho acaba de tener Su segundo bebé Recientemente Venus sigue hacia adelante Y quiere continuar jugando Que es un ejemplo increíble De longevidad Y de éxito en una carrera Donde la realidad es que Ella ya no tiene nada más que probar ¿Qué le falta a Venus Williams? Absolutamente nada Lo ha ganado todo Pero qué bueno Que todavía tengamos la oportunidad De ver una leyenda Como Venus Williams Todavía en cancha Y ella quiere llegar A jugar hasta los 50 años Wimbledon Y ella A los que la critican Que siempre le dicen Que se retire ya Ella les dice Pero es que yo me he ganado Estos puestos Y ella sigue Entrando en todos estos Abiertos Torneos O sea que ¿Por qué se va a retirar? Llegar ahí Aunque no sea como antes Es un logro tremendo Hablando de grandes figuras Del deporte Félix Tito Trinidad Múltiple campeón mundial De boxeo Y protagonista De grandes batallas En el deporte Del toma y dame A nivel local E internacional Ahí las vemos calentando Luego de que El árbitro hace el toss Pues ellos pasan A 5 minutos de calentamiento Esto es una cancha De plástico Las vemos que son Los setitas de plástico Las conozco bien Y es una cancha rápida Eso creo que va A ayudar a Venus Que pues Cinco veces campeona De Wimbledon Y el saque Va a las millas De Chaflán Que tiene uno De los mejores saques Del tenis Femenino Sin duda alguna Es una figura Que bueno Tanto ella como Serena Las dos Comenzaban su juego Con la potencia De su saque Y la ubicación De su servicio Es arma clave Para ambas Yo sí Supongo Y espero Que los amigos Que están sentados En esa parte Como estamos viendo ahora Esos que están En la primera fila Detrás de Mónica Y los que están Detrás de Venus Que estén bien pendientes Al juego Espero que tengan Buenos reflejos Espero que Este introtenido Le explique Cómo esquivar Porque Un pelotazo De cualquiera De ellas Pero de un saque De Venus No quisiera experimentarlo Vamos a ver ¿Tendremos Pistolita de velocidad? Sería interesante verlo Eso lo podemos preguntar En breve ¿A cuánto A cuánto Va a estar Sacando? Sí que Venus Ya En la postrimería Están ya Practicando el saque En breves segundos Ya se dirigen A la silla Para Mónica se ve Súper en forma Está más en forma Ahora que cuando jugaba Nunca La estoy viendo Y es increíble Como se ha mantenido Y se ha puesto Más fuerte Y más Está como Más recogida Que eso le da Más agilidad En la cancha Definitivamente Y más rapidez Bueno Lo hablamos ahorita En la cancha Cuando la vimos Se ve mejor que nunca Se ve más fit que nunca Me encantaría Que utilizara eso En el partido Y tratara de De hacer Los rallies largos A ver si el fitness De Venus Entra en En juego Sí Mónica tiene 29 años Pronto Ahora en este mes De hecho Cumple 30 años de edad Se retiró el año pasado No porque quisiera No porque ella deseara Colgar la raqueta Y no jugar más Este deporte Se tuvo que marchar Por dolencias Problemas físicos Varias operaciones En el codo Y en el hombro Que eso Para un tenista Y ustedes pueden abundar Son partes vitales Del funcionamiento Sobre todo Para el servicio Sí Ella sufrió bastante Porque la verdad Que quería seguir jugando Y lo hablamos varias veces Y estaba triste De no poder seguir Pero Vamos a la parte alegre Tenemos el juego Al servicio Venus Williams Así es Venus Williams Al saque Contra Mónica Poole Ahí hubo un intercambio Ahí hubo un intercambio De backhand a backhand El de Venus Williams Se quedó en la malla Ahí vemos Sí que empezaron Un poquito a poco Como Buscando un poquito De ritmo A ver ¿Verdad? Cómo está la cancha Cómo está la oponente Buen saque El ritmo Y pues Todavía están en esa Encontrándose Se quedó en la malla Ese revés A dos manos De Venus 15 le sirve al 30 Y hay que recordar Que Venus Williams Viene de una lesión En la rodilla Que la sacó del torneo De Cleveland Y no se vio bien En el US Open Donde fue eliminada En primera tonda Va para su segundo saque Se queda en la malla Esa derecha De Mónica Poole Se empata Este primer game A 30 Vemos que todavía Las jugadoras Están viendo A ver Cuán alto Rebota la bola En esta cancha Esta cancha Tiende a agarrar Bien los spins Es un poco como el clay Pero en los saques Es un poco como la grama Se detiene el saque Un poco No Se esquivea Y hace Casi no pica Ahí se quedó Ese revés En la malla Están buscando ritmo Poco a poco Es normal Además es un Es un ambiente diferente Sí Venus le tiró esa bola Bien temprano Y ella El backhand Su trademark Trademark shot O sea que todavía Está viendo La velocidad De la cancha Se queda a la derecha En la malla Y Mónica Poole Comienza con buen paso Este primer parcial Ya que Le rompe el servicio A Beno William Lo que Ustedes y yo sabemos No es tarea fácil Romper el servicio A Beno William Pero Primer game Me parece como Una pelea de boxeo Asalto de estudio Sí Sí, sí, sí Definitivamente Están estudiando El ambiente La cancha Están regresando Hace tiempo No juegan tanto Es un juego De exhibición Así que Nada Vamos a ver Porque Ahora va al saque Estoy loca por ver Cómo está sacando Mónica A ver si aguanta ese saque Le rompieron el saque Pero fue más Ella misma Con tres errores No forzados Vamos a ver Ahora Mónica Cómo siente su codo Para sacar Ahí esa bola corta De Venus En ese nuevo O segundo intercambio De Vanhan a Vanhan La bola fue más corta Quizás de lo que Mónica Esperaba O la misma superficie Pudo haber tenido Un poquito de efecto Sí Porque ven que no da El paso adicional Que necesitaba Para poder alcanzar La pelota Están estudiando Todavía la superficie Debe ser rara Yo nunca he jugado En una superficie así Pero se nota Se nota Si ves Les están quedando Las bolas bien cortas Pero ya vamos viendo Que los puntos Se van alargando Un poquito En lo que le cogen El ritmo Ese inside out De derecha De adentro hacia afuera De parte de Venus Williams Viaja afuera De las líneas Sí, ya ahí Se nota Que Venus Le va a empezar A poner un poquito Más de velocidad A sus tiros Esa cancha Así es la que tenemos En Baldwin School O sea que Las conozco bien Para su segundo saque 15 a 15 Mira Y la Maya Ahí jugó a favor De Mónica Ya que ese led Le cambió el ritmo Totalmente A la pelota Y no pudo ajustar Venus Williams Para mantener vivo Ese rara Se está riendo Ella Y no se rió Porque eso no es Claro, no es normal Que ella falle Pero me encanta Verla Intentando los drop shots Es un tiro Que está de moda Ahora Desde que entraron El Alcaraz Lo tiene medido Entonces yo he visto Muchos jugadores Que ahora lo están Intentando mucho más Es un tiro Que antes no se hacía Tanto Porque no tiene Muchas probabilidades Sí, en los 90 Desapareció Y después ahora Resurgió Se dobló ahí Mónica En ese saque Así que se empata Este game A 30 Uno le sirve a cero Primer parcial 30 a 30 Esto es batalla De leyendas En vivo Por Telemundo Ahí tenemos A Venus Williams En cámara Eso lo podían ver En Wimbledon Y ahora lo están viendo Aquí en Puerto Rico Lo que nunca pensábamos Es verla rica Lo que íbamos a tener Figuras así En el tenis Qué bueno Ojalá que siga Ella está muy relajada De hecho La veo bastante tranquila A pesar de que Ha cometido varios errores No forzados Como esa derecha Que se le quedó en la mano Ya vamos viendo Las emociones salir Yo estoy loca Por ver lo que pasa aquí Sí, sí Se ve como que está Un poco abochonada El fallado Y dice como que Deme un break Que bueno Vengo ahora Es normal Excelente Esa derecha cruzada De Venus Williams La malla Centro metió en el camino Pero aún así La pelota cayó En el área buena Y Venus reacciona Como que gracias a Dios La pude meter Que cayó en el área buena Buen rally De ambas jugadoras Desde la línea de fondo Sí, ya ahí Esa bola A 85 millas por hora Así que están en Deuce Cuando la puntuación Llega a Deuce El jugador Tiene que ganar Dos puntos extra Para ganar ese game Para los televidentes Sí, eso es uno De los infinitos Del tenis Que cada game Se puede extender A veces Ha pasado hasta media hora En el otro día En uno de esos En el USO Que no me acuerdo Cual fue 27 minutos Creo que en Coco Duff Se le vuelve a quedar A la izquierda En la malla A Venus Esa devolución Con la izquierda Fue errática Para la estadounidense Así que está en ventaja Mónica Puy Con la opción De irse arriba 2 a 0 En este primer parcial Ahí vimos la primera bola Que llega hasta el público Se queda ese backhand En la malla Y Mónica toma ventaja De 2 a 0 Y hasta ahora Me parece que el servicio De Mónica Quizás Bueno, quizás no Obviamente no trae La fuerza del de Venus Pero estratégicamente Moviéndolo Y colocándolo En diferentes lugares De la caja Y hasta ahora Ha sido muy efectivo Lo veo bien Buena forma Buen ritmo Buena profundidad Se ve luz Suelta O sea Creo que vamos a tener Nuestras manos Tremendo partido Se le queda otro tiro En la malla A Venus Williams Que estoy seguro Está en su mente Viendo Cómo voy a ajustar Cómo voy a cambiar El ritmo de juego Porque hasta ahora Es todo para Mónica Ha comenzado un poco lenta Ha estado fallando Bolas fáciles Pero Si hay algo Que identifica Las Williams Es que ellas salen De cualquier De cualquier tropiezo Y de momento Te viraron la mesa Sí, definitivamente Así que nunca Nunca Uno siempre tiene que estar En tensión Ante ellas Yo pienso que está teniendo Un poquito de problema Viendo la bola Ahora Sí, posiblemente Y pues está tratando De Enfocar esos sentidos Se le va ese tiro afuera A Venus Williams Y Mónica Se coloca ahora 0-30 0-30 Tercer game Del primer parcial 0 le sirve al 2 0-30 Viaja afuera Buscando la lateral Mónica Buscando ese down the line Pero no lo encontró Sí, y Mónica vio Que Venus sirvió Un poquito más lento Y pues trató De buscar El outright winner Me imagino también Que está buscando Entrar ese primer servicio Que es tan importante Y Mónica Trató de aprovechar Ese segundo saque Y pegarle Más duro A la bola Buscando un winner Un tiro ganador Sin embargo Le viajó fuera De las líneas Sí, creo que Mónica Nuevamente Está viendo la bola Un poco mejor Y la vio lenta Y dijo Voy a atacarla nuevamente Claro Tiene que ejercer presión Sobre todo en el segundo saque Ahí ese saque Mira Y tenemos La primera jugada De fantasía De la noche Y Tony Por favor Si me das esta repetición Te lo voy a agradecer Ese saque Picó bien afuera Mónica la fue a buscar Y de alguna manera Logró meterla En el área de juego Ese es el pick up power Se lo dio de casi Fuera de la cancha Mira Casi cae en el público Ese saque fue bien bueno De Venus Mira Venus todavía no se lo cree Ese fue Ha sido el mejor saque Para mí El primer ace Para Venus Logra empatar el game Están en Duke Vamos a ver Si vuelve a servirle A lo ancho Volvió a hacerlo A ver si me repetía Tremendo Ese saque hacia afuera Con mucho efecto De Venus Williams Obligando a la nuestra A la pick up power A moverse bastante Para tratar de rescatar Esa pelota Veanlo ahí Tremendo servicio Se llama un slice Y Ahí vemos un poquito Los jugos competitivos Naciendo Como que Y Venus Williams dijo No, no, no Aquí no va a haber Ningún 13 Yo voy a apretar Y apretó con el saque Consigue Ahora El partido 2 a 1 A favor de Mónica Pues pausamos Venimos con más De primer parcial En el tenis Como en la vida Estar más que listos Es clave Con el combo De ATH Móvil People Pay Tienes más opciones Para enviar dinero Disfrútalos Donde quieras Y cuando quieras Aprovecha las ventajas Que te da tu cuenta De Oriental Y gana En cada jugada Un combo exclusivo Con tu cuenta De Oriental Comienza a enviar Dinero hoy Ahora Estás más que listo Pernil Pack De Subway Por solo 7.49 Tres recetas Con nuestro nuevo Y sabroso Pernil Escoge un sub De 6 pulgadas Entre cubano Y Pernil O eleva el sabor Con la tripleta clásica Más un side Más una bebida Pernil Pack Por tiempo limitado Solo en Subway Prefieres quedarte en el carro Cuenta con la conveniencia De Walmart Pico Baja la app Ordena Y recoge en tienda Liberty Mobile Tiene el smartphone Que quieres Llévate hoy Un iPhone 13 Por nuestra cuenta Conectado a la mejor red móvil En Puerto Rico Sin trading Y cero cargos Por upgrade O activación Pide por esa boca Solo en Liberty Mobile Disfruta de Cine Telemundo Domingo a las 8 por Telemundo Telemundo Tu canal siempre Se va a reanudar La acción de primer parcial Dos le sirve a uno Mónica Puy Con ventaja Sobre Venus Williams Sin embargo Ya la estadounidense Está en la pizarra Ahí Mónica Atacó con el backhand Y la realidad Que no se posicionó Para esa devolución Y se vio fuera de balance Trató lo mejor posible De pasar la bola Pero no tenía la posición Para hacerlo Vimos un rally Un poco mejor Vimos mejores profundidades Ya se ven más tranquilitas Excelente Esa derecha De Mónica Sacando al backhand Que obviamente Tú quieres evitar El forehand de Venus A toda costa Así que se empata Este game a 15 Mónica con la derecha Precioso ese tiro No pudo llegar De Venus Williams Primer winner de Mónica Bueno no El segundo El otro fue El chivito El milagrito El milagrito Buena palabra La derecha fue espectacular Pero quizás Venus no esperaba Que esa derecha Fuera de vuelta Y Mónica se la devolvió Y me parece Que se vio Se sorprendió Mónica la devuelve Tremendo ataque Cámara lenta Se vio rapidísimo Ahí vemos que Donde la El físico de Mónica Se ve mejor Porque reaccionó Súper bien Hay dos servicios Para los amigos Que son Empiezan a ver tenis Cuando falla El primer servicio Tiene la opción De un segundo Si falla el segundo Entonces pierden el punto Sí Entonces Se queda El backhand de Venus En la malla Que ha sido hasta ahora El talón de Aquiles De la estadounidense No ha podido Todavía encontrar Su ritmo Con su tiro de revés Sí El backhand Yo creo que El tiro que más rápido Se pierde De los dos Porque es más difícil Tienes menos alcance Me pasó a mí Una vez me retiré Y traté de coger Una raqueta otra vez Mi tiro favorito Es el backhand Y no había manera Con el forehand Uno tiene mejor ritmo Al comenzar 40-15 Buena evolución De Venus Profunda Le puso la bola Prácticamente En los pies A Monica No le dio Mucha opción Para que La boricua Pudiera atacar Tan siquiera devolver Porque fue un tiro Muy bueno Ahí corrigieron El score Porque aquella bola Fue out Yo entendía también Que el score Estaba mal Muy bien Ya que está 30-40 Sí Ahí está otro ganador Ese es el que paga Las facturas De la casa El arroz Con habichuela En el arsenal Ofensivo De Monica Puig Ese backhand De dos manos Espectacular De la boricua Ahí sí Se asertió el punto Con ese servicio Icónico Mira que lindo Cruzado En un lugar Donde Venus No tiene opción De llegar Venus escogió Un lado Y Donde estaba vacío Allí la llevó Allí la llevó Buen peloteo Entre ambas En esta ocasión Fueron más De derecha A derecha Cruzando la pelota Hasta que Mónica comete El error Y se vuelve A empatar Este cuarto game Del primer parcial No, es corta Esta ventaja De Venus Esta ventaja De Venus Correcto Así que Breakpoint La estadounidense Se queda en la malla Primer servicio Tiene un segundo Y Mónica ahí Por poco Se equivoca Porque le puso La derecha Donde estaba Venus Quizás esperando Que Venus Fuera hacia el otro lado Que era el que estaba abierto Venus se mantuvo En su posición Mónica se la llevó Pero aún así Venus no pudo devolver Venus adivinó bien Y Casi casi Logra la defensa La ventaja De medirse Y uno También Tiene un Wingspan Bastante amplio Esa mujer es gigante Y ahí está Y ahí está Cason Point Ahí está De inmediato Esa izquierda Empieza a llegar Eso le gustó Ahí ya está feliz Porque se sintió Más como Como su baja natural Profunda Con fuerza Con mucho pace Vieron como Esquidió esa bola Así que va el saque Y como muy bien Dijo Ricardo Son dos servicios Al primero Uno trata de Comenzarlo Más agresivo Más agresivo Para empezar el punto En términos de un Y por eso es que Pedíamos los primeritos En las olimpiadas Y ahí se quedó En la malla Esa izquierda De Mónica Así que Le rompen el servicio A la boricua Y se empata Este parcial A dos Así que cada una Tiene un rompimiento A su haber En el comienzo De este encuentro Ya un poco más De ritmo en los tiros Soltando más Sí Vamos viendo Que van a cruzar más De esa manera Cogen el ritmo Entonces cuando se la pongan Es que entonces Yo iría A down the line Que es un tiro Pues obviamente La malla está más alta Por ese lado Tiene menos distancia Es más riesgoso Sí Otro dato de Venus Ricardo Es que toda la vida Ella nunca guarda Una de las pelotas Para el segundo saque Ella la pide Y ahorita creo que Guardó una Me pareció verla Sí pero era de Por ayudar a los A los chicos Pero mira Ella pide una Y cuando va Para el segundo saque Pues Pide Y de otra Así que Venus Williams Al servicio Cero al 15 Largo Es el primer saque De Venus Williams Y se queda en la malla Así que eso es una doble falta El punto Es para Mónica Puy Regalitos Cero Como hablamos Si se falla el segundo saque Pues se pierde el punto Todo Mira Aquí tenemos que Mónica Le dio la raqueta A un muchacho De público Patiador emergente Viene Frente a Venus Williams Vamos a ver Este chico Cómo juega Esa fue Bastante lejos Esa derecha Así que Esto es parte Del espectáculo Sin duda alguna Espectacular Para Este joven Tener la oportunidad De pelotear Nada más y nada menos Que con una Futura y segura Hall of Famer Como Venus Williams Está al lado De la mamá De Mónica Le cantaron el punto Aparentemente Lo cortaron El árbitro Está En serio César Ese árbitro no perdó Una Pero suave César Pero está bueno Para los fanáticos Estaban locos Por ver eso Suele pasar En un juego Exhibición Ahí tremenda derecha De Venus Williams El tiro clásico Hacia la lateral De parte de Venus Williams Empata El game a 30 Todos esos Que vemos vestidos De blanco No son todos árbitros Unos son árbitros De línea Y otros son los Ball Boys Otro ace El segundo Para Venus Williams Calentando motores La atleta Nacida en Campton California Residente en la Florida Múltiple medallista Olímpica Y ganadora De siete torneos Grand Slam Ahí Si ese saque Estuvo bueno Bueno No siempre En el tenis femenino El saque Es un fuerte Necesariamente Igual que Los hombres Pero Parte de la evolución Del tenis femenino Es que las Williams Precisamente Logran que su saque Sea una Weapon Arriba Venus Williams Sobre Mónica Point 3 a 2 En el primer parcial Pausa Los eclipses Siempre nos han fascinado Con sus misterios El sábado 14 de octubre La fascinación Vuelve a cobrar vida Y el paseo La princesa Será El epicentro De El eclipse Telenoticias En colaboración Con la asociación De astronomía Del caribe Te invitan A vivir la emoción De este fenómeno En persona A través de nuestros Telescopios Y nuestras gafas Protectoras El eclipse Sábado 14 de octubre Desde el paseo La princesa Te invita Telemundo Diferate en el vibe Pechu Bites El combo 599 En Purchase Continúan las inigualables ofertas En navidades en septiembre De Berrios Aprovecha Freezer Videa 165 Nevera LG 995 Televisor LED Samsung 43 pulgadas 299 Sofa Chase 595 30% de descuento En toda la línea Simons Y 40% En juegos de habitación Seleccionados Todos los enseres Electrónicas Tienen oferta Compras sin intereses Busca nuestro chopper digital Y pon tu hogar Ready para las fiestas Con navidades en septiembre De Berrios Solo Berrios De Dama Puerto Rico Quiere Max Por eso Ecomax Te brinda Power Max Premium 93 octanos La gasolina Premium Con mayor octanaje Para más fuerza Rendimiento Y poder en tu motor Power Max Premium 93 octanos Solo en tus estaciones Ecomax Bueno y ya Ambas jugadoras Calentando motores Ven un William Con su tercer ace De primer parcial Se llevó Ese game Así que domina 3 a 2 Y aquí está Julio Cabral Que es el presidente De BRDG Group Que fueron Los organizadores De este evento ¿Qué persona es ese Julio? Lo conozco Desde que éramos Adolescentes Él jugaba a tenis Y Julio sí jugaba a tenis Sí Vamos a ver qué tipo de punto Desarrolla Ahí tira un drop shot A ver si Se queda Le queda Ahí Vamos a ver Ahí le metió a la derecha Con más fuerza Vamos a ver si termina A ver si termina Yo creo que César Se quiere ir temprano Así que está 15 a 0 Normalmente empiezan sacando para la derecha Mi gente Pero está para la izquierda Porque ese punto Conto Este es el segundo servicio Buen saque Esa derecha iba bonita Para un área Vacía en la cancha Pero Definitivamente Ese era el tiro Beba me comentabas Y quería hablar un poco Con ambos sobre La diferencia cuando Venus saca Ella mide 6'1 ¿Cuánta diferencia hace El hecho de que tú sacas Desde tanta altura Porque no es solo El 6'1 de estatura Es también La extensión en tus extremidades Claro Ella es larga Además brinca Y tiene una fuerza espectacular Que no es algo que O sea Te decía Que las herramientas Del saque Usualmente esto De ganar tu saque Se ve más en los hombres Las mujeres se rompen mucho El servicio Pero Las Williams Otro winner Para Mónica Poya Excelente Ese tiro cruzado De derecha Las hermanas Williams Llegaron a la cancha Con unos saques Yo no había visto No había precedentes Sacando a cientos de millas por hora Fuertísimo Y comenzaron a ganar su saque Y era imposible romperle a las Williams O sea que ellas Utilizaron eso Muy a su ventaja Y aquí lo vemos Todavía le queda Del saque Del saque Ha hecho ya tres y se son Tres lleva ya Sí Geométricamente Mientras más alto El punto de contacto Pues más duro le puede dar Claro Porque Tireas la malla Excelente Se bajan Otro tiro ganador Este con el revés A dos manos De Mónica Puy Y también cuando La bola Te llega más rápido Tú la sientes Que llega de un punto más alto Como que te llega más rápido Con más fuerza Más pace Sí Usualmente no son los bajitos Pues hay que trabajar la bola Más con spin La malla se convierte En una limitación mayor Es el primer oponente Sí Así que Mónica 40-15 Ganando este game El parcial Para Williams 3-2 Excelente Esa derecha De Benu Williams Le dio Con más pace Con más fuerza Y más determinación Veba Creo que se está soltando Está calentando Y vamos a ver Mucho más de eso De ambos lados Obviamente Mira, Beba ¿Cuándo fue que tú Le ganaste a Mónica En el nacional? Ay, ay, ay Wow Hace años ¿El sencillo? No Ah, el doble Ah, sí No lo hubiese logrado Era Mónica Y Jessica Roland Rosario Mónica Puig Y Jessica Roland Contra Contra mí Y Paola Calderón Paola Calderón En el 2009 Cuenta Cuenta ¿Cómo era el draw? ¿Qué qué? Cuenta cuántos Vaya bien en el draw No me acuerdo Así que Esa victoria es doble Cuenta Buenísima experiencia Jugamos muy bien La verdad Mónica era Era la primera vez Que venía a jugar El nacional Ella tendría 14 o 15 años Máximo Ya yo tenía 22 Creo Ahí se queda en la malla Ese Vaguezán de Mónica Poniéndole un poquito más De sazón al servicio Benus Williams Interesante este primer parcial Igualados a tres El tiro correcto Cruzado Pero muy largo Ese ataque De Benus Williams 15 iguales ¿Tú ganaste cuántos Títulos nacionales Pero? Gané 5 Uno en sencillo Y cuatro en dobles Uno en sencillo Y cuatro en dobles Representaste también A Puerto Rico En Fed Club Muchos eventos Lo representé En tres ocasiones A los 15, 16, 17 años Con Vivi Fernández de Coach Que viajamos a México Brasil Y hubo uno en Puerto Rico Tremendas experiencias Maravillosas Ahí conocí a Cristina Brandi Que estuvo también En las primeras 30 Bill Marie Castelby Maravillosa Esa era mi jugadora favorita Yo de chiquita Bill Marie Castelby Está en San Diego Lo más seguro Está bien Escuchando Muchos saludos Bill Marie Fue número uno De la MCW Para Tennessee Gran amiga La conocí En estos viajes Ya yo la conocía Pero ahí hicimos Más amistad Y tenemos tremenda Tremenda Una buena conexión Cristina Brandi La hija de Gran Joe Brandi Tuve la oportunidad De cubrirla No recuerdo Si fue Maracaibo 98 Fue en San Salvador 2002 Pero uno de esos De esos juegos Tuve la oportunidad De cubrirla Cristina Brandi Tenía un juego Bien raro Bien raro Unos strokes Diferentes Y uno no se explicaba Cómo esta bola entraba Pero entraba Flat y bajita Y así le ganó A muchísimas Top players O sea De las primeras del mundo Y se mantuvo Ella siempre estuvo jugando Los abiertos Wimbledon US Open Así que estuvo Viajas a izquierda Fuera de las líneas Así que hay punto Game para Venus William que domina 4 a 3 El primer parcial Pausamos Venimos con más De batalla de leyenda Por Telemundo Siempre Se ven necesitados Porque ya vieron El daño que podemos hacer Si no estamos con ellos Y en el día de sentencia El león pondrá un castigo No sé si tengamos que dormir Con nuestros enemigos Los 50 últimas semanas Esta noche al terminar Telenoticias La pasión del BCN femenino Está en Telemundo Siente la emoción De cada jugada Entre las ateniense de Manatí Versus gigantes de Carolina En sábados de BCN femenino Este sábado a las 8 Por Telemundo Pernil Pack de Subway Por solo 7.49 Tres recetas Con nuestro nuevo Y sabroso Pernil Escoge un sub De 6 pulgadas Entre cubano y Pernil O eleva el sabor Con la tripleta clásica Más un site Más una bebida Pernil Pack Por tiempo limitado Solo en Subway Conecta tu casa A la poderosa fibra óptica De claro Y al combinarlo Con servicio móvil Te llevas el doble De velocidad De download Y upload Y un wifi mesh gratis Haz como yo Cámbiate Combina Y ahorra Con Claro Full Nuevas Ferrero Rocher Bars Cruyentes avellanas Suave chocolate Y cremoso relleno Haz de todo momento Uno para celebrar Ferrero Rocher Celebra el momento Disfruta el 3 para mí El Chili's Por solo $14.99 Escoge una bebida Un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa Viaja Platter Aprovecha el 3 para mí Todito para ti Porque compartir Es opcional Solo en Chili's Batalla de leyendas Desde el Coliseo José Miguel Agrelot Ahí está Venus Williams Que está dominando El primer parcial Y pasándola de lo lindo Ya van Saliendo esas emociones Me encanta el carisma La corta de Venus Otro tiro ganador Del backhand El que paga La cuenta De la casa Del hogar Racket Tremendo ese tiro De Mónica 30 a 0 El score No logró No logró Venus Williams salvar La Mónica Fue un tiro Más defendiéndose Que atacando Pero el lugar Donde la colocó Perfecto Sí, Venus no se lo esperaba Eso me acuerdo De las olimpiadas Que Mónica le daba Hasta rodillas Y le cae Y hacía un buen Ahí dentro de la cancha Sí, me acuerdo Qué bien jugó este juego Ahí vieron la reacción De Venus 40 a 0 Hubiese estado interesante Que pasara Para ver Dónde la ponía Mónica Si en la sección 4 O en la 112 Tremenda Esa devolución Aprovechó el segundo saque Mónica le quita El segundo servicio Y Venus estaba comprando Estaba esperando Para venir a azotar la bola Con un tiro ganado Sí, Venus ya la vemos Un poquito más en ritmo Empezó lenta 2-0 abajo Pero ya está arriba 4-3 Aunque estamos a punto De 4-4 Si Mónica Mete un primerito Ahí lo tiene El servicio fue bueno La devolución fue mejor Tremendo ese ataque De Venus Williams Y Mónica esquineó Puso bien en la esquina Ese saque Ahí estaba Venus Pero Venus tiene Ese forehand Le encanta Tenemos ahí el primer Cerramori De Mónica En 10 años Parece que estaba Viendo el US Open Mira el primerito Dio fruto Ahí está el primerito Que pidió Pedro Ochoa Consigue el punto Mónica Pudiga Así que este primer parcial Se empata a 4 El primerito Es bien importante Para ganar esos games A ver con que viene Venus ahora Esperemos que no Con un primerito Esperemos que no Porque ese Ese es un primerato Otro gran servicio Hacia afuera En Slice De parte de Venus Williams Primero Hay que ver ahora Que estamos 4-4 Y se ponen El business side of things Si Si siguen Jugando así De tranquilitas O ¿Cómo van a cerrar Este parcial? Va a estar interesante Ver este Este final Que ya están en ritmo Otro gran servicio A Venus Williams Ese fue un segundo Que para muchos Tenistas Sería un primero Si Si El segundo saque De Venus Williams Es durísimo Además que viene Con un spin Tiene que ser bien pesado Si Bueno Hay una frase Que dice Tu eres tan bueno Como tu segundo saque Es verdad 30-0 En este noveno game Del primer parcial En este noveno game Aquí va Aquí va Aquí va Yyy No puede ser Ay, esa dejada Le iba a tirar un dropshot A Monica Y la que resultó Sorprendida Fue Venus Williams Ay, mi madre El saque fue Inmenso Pero Monica La pudo sacar Ahí venía la dejadita El dropshot Ahí venía la dejadita El dropshot Y la reacción De Venus Williams Yo creo que salía mejor Dando a 215 Largo ese primer saque De Venus Williams Interesante Esta parte Del primer parcial Se queda en la malla El backhand De Monica Pui Así que Venus Williams A un punto De llevarse este game Está en game point 40 al 15 Ese venía duro Gracias a Dios Gracias a Dios Que fue para el otro lado Mira la reacción Y la reacción de Monica Cogela la tablilla No la vieron Y se quedó en la malla Dejó todo en el primer saque Yo creo que Monica Está más preocupado ¿A dónde fue a parar la bola En ese primer saque? ¿Verdad? Yo creo que le dio a alguien Yo creo que alguien Se llevó un recuerdo Un souvenir Que quizás no era el que quería No Maya en el primer saque Repite Porque cayó El área del juego Tremendo ese saque Pedro Buenísimo Ahí Eso Este fue como a 118 Fácil Así que Venus Williams Con ese saque Domina 5-4 El primer parcial María Beba Calvetó Jugadora Que representó a Puerto Rico En Copa Federación En el campeonato nacional Pedro Ochoa Entrenador Director de Academia ¿Qué les ha parecido hasta ahora Este primer parcial? ¿Ha sido lo que esperábamos? ¿O ha superado expectativas? Pues sí Yo esperaba Un comienzo un poco lento Que fue lo que vimos Y también esperaba Que empezaran a tratar De buscar ese ritmo Que ya lo estamos viendo 5-4 Yo me imaginaba Que iba a ser reñido Cada set Así que Vamos a ver Si la nuestra Empata 5 Vamos a ver A mí me ha sorprendido Mucho Ricardo Y Beba Que usualmente Los partidos Van en Increchendo O sea La gente No está envuelta Mientras los puntos Van poniéndose buenos Y el score se pone Más reñido Pues el público Entra Y aquí Desde el primer punto Hemos notado Hemos notado Mucho entusiasmo Próximamente La camisa Esa es la marca Psycho Bunny Mónica Puig al saque Oye Mónica tiene un recortito Como de Unas trencitas De Captain Severin ¿Verdad? Me gustan Le quedan muy lindas Y Venus vino con el vibe Tiene la vibra de Barbie Que está Ahí Oye Es raro que Mónica se viera Buen tiro Yo creo que fue buena Esa derecha de Mónica Cayó en el área del juego Así que toma ventaja 30 a 0 Buscando empatar Este parcial así Vemos que usualmente La gente cuando tiene La bola fácil Se vira de forehand Pero ahí En la anterior Mónica se viró de baja Como tú dices Para pagar la factura Sí Tremenda Esa derecha cruzada De Venus Williams Se la disfruta al máximo Se la devolvió Pero esta vez No fue con el frame A Venus le encanta Ese tiro Fuera de la cancha A su forehand Ella tiene tremendo ángulo Con el forehand Y duro Imposible contestar ese tiro No, eso se aplaude Y próximo Buena tuya Y seguimos jugando Ahí buscando La línea El down the line Mónica Pero La pelota viajó Fuera de las líneas Fue mucho la línea Tal vez se debió haber Arrigado un poco menos Así que ahora se pone Venus Williams Double set point A su favor Doble Punto para C Esa derecha Viajó fuera de las líneas Así que salva Un break point O un set point Mónica Puy Todavía le queda Otro a su favor A Venus Williams Importante ese primer saque En estos momentos El primerito Me gusta Me gusta ese Trademark Le hace falta Para aguantar Este saque Sí Se la cantaron Fuera Mónica En otro momento Lo hubiese discutido Venus se la dio Sí Venus dijo que el saque Fue bueno Sí La bola fue buena Y Y es un momento Clave Porque De estar Se pone abajo Ahora está Deuce Eso Lo tenés que hacer Metió el primerito Y la 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 bola fue buena Y eso pasa Eso es Importante Ser justo Y tener Sportmanship Así es Tenía un juego De cortesía Ay esa dejadita Y que muchas veces Mónica metió ese tiro En el río de janeiro Lo sacaba a pasear En los momentos Clave del partido Y fue fundamental Ese drop shot Con el backhand De Mónica Puy Para poder Ganar esa medalla De oro histórica Para Puerto Rico Y ganar este punto Aquí Frente a Venus Williams Que lo único que puede hacer Es aplaudir A la pica pago Vamos a ver Y ahí está La derecha Salvó Dos set points Así es Y Mónica Consigue empatar Este primer parcial Igualados A cinco Mónica Puy Y Venus Williams Bueno cuando se pone El score Cinco cinco Subimos A siete Así que ahora Tienen que ganar Dos games Para Ganar el set Para el segundo servicio Venus Williams Y se le quedó En la malla Ese no estuvo Ni cerca Ricardo No estuvo cerca Así que el primer punto De este game Es para Mónica Puy Cero Le sirve al quince Empatados a cinco Se fue de ritmo Parece que tiene en la mente Que tuvo dos set points Que tuvo dos set points Ahí Mónica con uno de los tiros Más difíciles del tenis Ese swinging volley En el aire Espectacular Consigue el punto ganador Treinta a cero En este momento Para Mónica Esa es la Mónica Que conocemos Agresiva Siempre ella Busca como entrar A coger esos Swinging volley Que son tan difíciles No ni lo pensó Eso me trajo Flashback de las Olimpiadas Viaja fuera de la línea Pedro Esa derecha De Benun Williams Sí Como que salió Un poquito de De ritmo Vino Tuvo los dos set points Y Y Mónica lo salvó Y ahora estamos viendo Que Que se desconcentró Un poco Sin duda Perdió un poco De su ritmo Venus Después de que no pudo Cerrar el parcial Anda Y de qué manera Se le acaba de quedar El saque En la malla Y de esta forma Mónica Puig Se va arriba 6 a 5 En este primer parcial Pausamos Venimos con más De batalla De leyendas de premio El evento que reúne a lo mejor de la música latina Premios Billboard Gracias por escuchar mi música Con presentaciones de Mark Anthony Sofía Reyes Farruko Sky Rompiendo Nicky Nicole La Factoría Pepe Aguilar Y la lista continúa Premios Billboard De la música latina En vivo 9 5 de octubre Por Telemundo Sabías que la industria del turismo está rompiendo récords Nuestros hoteles están a capacidad Y que más pasajeros están utilizando nuestros aeropuertos que nunca antes Haciendo que las cosas pasen Todos por puertorrico.pr.gov Pernil Pack de Subway por solo $7.49 Tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil Escoge un sub de 6 pulgadas entre cubano y Pernil O eleva el sabor con la tripleta clásica Más un site, más una bebida Pernil Pack Por tiempo limitado Solo en Subway Al celebrar nuestros 75 años Reafirmamos que está en nuestra naturaleza invertir en lo que realmente vale En incentivar el crecimiento de costa a costa Dejando una huella positiva en nuestro entorno Juntos, nada nos detiene ¡Huega! ¡Huega! Únete a la revolución de la risa ¡Compañeros unidos! ¡Namás serán vencidos! Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo El octavio intenso acaba de comenzar Amigos, se reanuda la acción Durante la pausa, Mónica Puy Deleito a los fanáticos con unos pasitos de baile Parte del disfrute y la diversión de este gran evento Mónica sirviendo para hacer Excelente los ataques de Mónica Moviendo muchísimo a Venus William Manteniendo incómoda a la estadounidense Que no pudo devolver Ahí la está manteniendo al backhand Ella le está buscando mucho al backhand Es lo que tiene que hacer Con Venus tú quieres evitar su forehand Claro, es difícil Porque Venus entrena para darle de forehand todo el tiempo Queda en la malla Primer saque de Mónica 15 a 0 la pica Power Aunque la reina de eso era Steffi Graf Ahí viaja fuera de las líneas ese backhand De Mónica Puy Se empata a 15 este game 15 a 15 Bueno, nos encontramos que si Mónica gana el game Gana el set Si Venus gana el game Y le rompe el saque Pues nos vamos a un tiebreaker Que se lo explicamos De tener que llegar a él A un desempate Buen saque de Mónica Con excelente localización Donde puso la pelota En un sitio incómodo Para Venus Williams Pienso que se arriesga Tirándole ahí también Porque ya en dos o tres ocasiones Venus Se la devuelve con un winner A ella le gusta ese tiro Pero esto Ahí El saque estuvo muy bueno Se quedó en la malla Esa devolución De Venus Williams Y en el caso ahora De Mónica Puy Tiene dos set points Puntos para sets A su favor Otra Mónica recurrió Al viejo Chip and Charge Al saque Y atacar la malla Pero Se la puso muy fácil A Venus Y lo que hizo fue Proteger su vida Se encomendó Dijo Bueno Aquí Que pase lo que pase Anticipaba Que lo que venía Era un cohete Estuvo bueno Mejor cede el punto Y conserva tu salud Todavía le queda Un set point A favor a Mónica Puy De ganar este set En la vida real Eso es un Emocionalmente Bien fuerte Para la que tuvo Dos set points Y lo pierde Se le fue Largo ese saque A Mónica Puy Doble espalda Cede el empate Entonces En este game Estoy segura Que aún aquí En exhibición También Eso molesta De seguro Vamos a ver Si se regrupa Estuvo a punto De ganar Su primer set Luego del retiro Uy Se vio buena También Vamos a ver Si Venus le da Esta Esta no se la va a dar Yo creo No 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 le va a dar Esa Mónica Puy Ese punto gano Lo tenía con ese boli No pudo ejecutarlo Se le quedó en la malla Así que ahora La ventaja En este game Es para Venus William Hizo todo bien Mónica La transición Fue excelente Pero El boli No lo pudo ejecutar ¿Qué falló ahí? Ahí estaba difícil Ver esa pelota ahí arriba Con la grada Y pues No pudo enfocar bien Yo pienso Que un poquito De falta de cancha Eso es algo Que ella Normalmente No hubiese fallado Consigue Mónica Con el primer saque Regresar a Duz Los bolis Es algo que también Se pierde Con mucha facilidad Cuando no juegas Todos los días Y tenía cancha abierta A mí no se la iba a dar Ahí va a viajar Esa pelota No tuvo control Ahí de ese backhand Mónica Viaja la pelota Fuera de la línea Tiene su segunda oportunidad Venus De romper servicio Y forzar Un desempate Se queda a la izquierda Y Mónica Lo dijo Bebo Hace rato Mónica con un esfuerzo Consciente De atacar El backhand de Venus Sí Ahí tiene que ir Si no El lío es más grande Porque Venus Está teniendo El backhand de Venus Lo está Teniendo muy bueno Hoy también Ahí se ha asegurado De meter los primeritos Porque si no Sí Y viaja Esa izquierda De Venus William Fuera del área De juego Buen rally Buen intercambio Entre ambas Mónica le pide a su público Que se meta en pancha Que la apoye En un momento Que puede ser clave Para cerrar Este primer parcial Y darle a su favor Venus ahí Por ejemplo Ese backhand No hizo mucho Con él Por eso Mónica Le está tirando Todas al backhand Tiene que seguir ahí Le tiras unas cuantas Al backhand Y abres de vuelta Al forehand Vuelves a su backhand Y Mónica Pui Con esa derecha Consigue cerrar Este primer parcial Y por primera vez Y por primera vez Mónica Pui Le gana A Venus William Un parcial En este tercer Enfrentamiento Entre ambas Hacemos una pausa Venimos con más De batalla De leyendas ¿Cómo está mi pequeña Biscochito? ¿A quién le hizo Biscochito? Los niños pueden Alcanzar hitos De la preadolescencia Como estos ¿Quieres un poco? La vacunación Contra el BPH Un tipo de prevención De ciertos cánceres Relacionados con el BPH También puede comenzar A esta edad Para la mayoría El BPH desaparece Por sí solo Papá, para, para Hasta aquí ¿Está aquí? Sí, sí, hasta aquí Pero para otros Puede causar ciertos tipos De cáncer En etapas posteriores Acepte esta etapa Haga lo posible Por protegerlos En la próxima Buscas una universidad A la altura De tus expectativas Es tiempo de conocer La experiencia NUC Transfiérete a NUC División técnica Estás ready Para una experiencia En carreras cortas Como mereces NUC University División técnica Pernil Pack De Subway Por solo $7.49 Tres recetas Con nuestro nuevo Y sabroso Pernil Escoge un sub de 6 pulgadas Entre cubano y Pernil O eleva el sabor Con la tripleta clásica Más un site Más una bebida Pernil Pack Por tiempo limitado Solo en Subway Más una bebida Más una bebida Al celebrar nuestros 75 años Reafirmamos que está en nuestra naturaleza Invertir en lo que realmente vale En incentivar el crecimiento de costa a costa Dejando una huella positiva en nuestro entorno Juntos, nada nos detiene Ahí tuvimos un danzo Sigue la diversión aquí en Batalla de Leyenda Estaba Venus Williams ahora bailando al ritmo de reggaetón Y Mónica igualmente, ahí ven Movimiento de la Pica Power Parte de esta diversión, de esta gran noche Aquí en el Coliseo José Miguel Agrelot Mónica Pui ganó el primer parcial Vamos a comenzar el segundo Qué manera de empezar el parcial con ese saque hacia afuera Con mucho efecto Primer punto para Venus Williams Otro ace, creo que es el sexto ya del partido Sexto, sí Pero totalmente diferente Este fue hacia el medio, con efecto Hacia afuera Eso es lo que hablábamos cuando explicábamos que los saques de las Williams Vinieron a revolucionar el tenis Se puso caliente aquí 40 a 0, ya tiene Game Point 3 Game Points Y cerró con una ronda de servicios espectaculares este primer game Venus Williams Aprovechamos para enviar un saludo a Ricky Pui, el hermano de Mónica Que nos indica que está viendo el juego en Utah Así que, qué bueno que está en sintonía La familia Pui en pleno, sus abuelos aquí en Guaynabo Y a la mamá ahorita Sus tíos, sus padres están aquí desde, bueno, desde ayer Y estuvieron todo el día aquí en el Choliceo Tanto Astrid Marchand, su mamá, como Don José Pui, su papá Y su esposo Nathan, que es la primera vez que la ve jugar en vivo Sí, ella ha hecho mucho enfoque en eso Sí Nathan Brackett Que también fue jugador, de hecho, de tenis a nivel colegial Y es entrenador Ah, llegó Dayanara Ya vemos la razón por la que el partido se ha detenido unos segundos Y es que una de nuestras eternas Miss Universo, Dayanara Torres Hace su entrada, de hecho, ella va a ser parte de este evento Presentando a los artistas De Venus Bello Otra derecha preciosa de Mónica Puig Tiro ganador Punto para la Pica Power Ahí vemos que Venus comenzó el segundo parcial Ya más decidida a atacar la bola Y Mónica está haciendo lo de ella Excelente saque al backhand, sí Y hasta ahora el saque de Mónica luce como de antaño Como lucía antes de que tuviera que Está luciendo muy bien Forzadamente detener su carrera en el tento Sí, no he visto, tal vez hizo una doble falta, pero no he visto Una, el primer set, una Sí Pero se ve bien, se ve profundo Sí Como hablamos al principio, fluido Se queda esa derecha De Venus Williams en la malla, así que Mónica Puig tiene Game Point a su favor Y la oportunidad de empatar este segundo parcial a uno Ya ganó el primero, 7-5 Vemos que ambas siguen en buen estado de ánimo Haciendo selfies en los cambios Bailando Sí, se ve que tienen energía, ¿no? A mí me da un poco de miedo, tal vez, esas lesiones de Venus Que se está sobando un poco el brazo La vi ahorita un poco con las rodillas Pero luce bien Esperemos que... Queda en la malla, ese primer servicio tiene un segundo Ahora fue al slice, Venus Williams con su backhand Y le cambió el ritmo a Mónica, que no pudo ejecutar esa devolución Ella jugaron por primera vez en el 2013 en el Family Circle Cup En Charleston, en la segunda ronda Y Venus le ganó 6-2, 5-7, 6-3 Baby, ¿qué te hacías con tu pelo? ¿Tú te hacías trencita o un moñito nada más o dos o tres gomitas? Yo me hice muchas cosas, pero... En la universidad terminé con una dona Ah, yo me acuerdo de la dona, sí Pero me hacía unos moñitos, como tres moñitos hacia abajo Otro buen servicio ahí para Venus Williams 30-0 A ver, ahorita no falló uno, ahora no metió uno Tremendo Se cansa Tóquiti Y Mónica consigue el punto moviéndose hacia el frente Siempre ha sido muy buena en esa transición desde la línea de base hacia la malla Con mucha habilidad atlética y capacidad de atacar la bola en diferentes ángulos Mónica tenía tiros y tiene, tiros de top ten Es que le fallaba, es que se frustraba muy rápido en los juegos Pero, pero, los tiros los tenía Sí Sí, y le ganó Sí, y yo estaba mirando y encontré a 28 jugadoras top ten a quien ella le ganó por lo menos una vez Sí, ¿te acuerdas cuando le gané a Sara Errani, que estaba como cuatro? Sí Mónica tenía Sara Errani de hija prácticamente Le ganaba casi todas las veces que se enfrentaban Amigos, Game a favor de Puy Vamos a la pausa, venimos con más información, con Beba, con Pedro Domingo en breve, en batalla Sabías que desde el 2021 se han creado más de 112 mil nuevos empleos en Puerto Rico Y que la tasa de desempleo es la más baja en nuestra historia moderna Haciendo que las cosas pasen Todos por puertorrico.pr.gov Al celebrar nuestros 75 años, reafirmamos que es... Y alivio rápido al picor Si Vinco una vez al día trata de forma proactiva el eczema, esté en brote o no Si Vinco puede reducir su capacidad para combatir infecciones, incluida la TB Antes y durante el tratamiento, su médico debe verificar que no tenga una infección y realizar análisis de sangre Informe a su médico si ha tenido hepatitis B o C, tiene síntomas similares a la influenza o si es propenso a infecciones No tome con medicamentos que previenen los coágulos de sangre Pueden ocurrir infecciones graves en ocasiones mortales, linfoma, cáncer del pulmón, cáncer de piel y otros tipos de cáncer y coágulos de sangre Las personas de 50 años o más con factores de riesgo de enfermedad cardíaca presentaron un mayor riesgo de eventos cardíacos graves o de muertes y toman inhibidores de la sinasa de Janus Es hora de ponerse a la delantera del eczema, pregúntenle a su médico sobre si Vinco una vez al día Y aquí continúa batalla de leyendas, el público disfrutando de lo lindo aquí en este choliseo que está lleno de tepe a tepe Uno le sirve al dos, Mónica ganó el primer parcial 7 a 5 Ahí está el backhand de Mónica Lo pone donde quiere, un tiro espectacular Ganador le da el primer punto de este game Y decía Beba sobre la calidad de atletas a las que Mónica venció muchas top 10 y top 20 durante su carrera profesional Por lo menos 28 mujeres que estuvieron en top 10, ella le ganó al menos una vez Y de las número 1 le ganó a Naomi Osaka las dos veces que jugaron A Angelique Kerber, 3 y 3 se fueron, que esa es la que, a quien ella le gana el oro En Río En Río Y fue su mejor año, era, no era Tremendo punto Y otro punto de fantasía Pues Kerber, que es la que gana la plata ante Mónica Ese año, fue su mejor año, se puso número uno Y fue la primera vez que una mujer desde Hingis en el 97 gana los dos abiertos en Hardcore En cancha dura, que precisamente ahí es donde Mónica le gana el oro O sea, Mónica no le gana a cualquiera, le gana a la mejor en ese momento Así es Y Mónica sigue moviendo a Benu Williams, obligándola a correr toda la cancha Manteniéndola a la defensiva Se queda la malla Esa devolución de Benu Williams Así que Puig se coloca en Game Point Yo creo que va a buscar, está buscando ayuda, está buscando algo Sí, sí Está buscando un jovencito aquí para que le ayude Ah, ese es familiar de ella, ese es Kiki Ah, sí Sí Ayuda celestial Eso es zurdo peligroso Mónica aprovecha también para un descansito que no viene mal Benu entonces está buscando a quien se denle la raqueta para que juegue Mira, ahí hay uno con una cerveza que quiere ir a jugar Amanda Serrano dice allí que a mí ni me miren Fue la expresión de Amanda, aquí consigue una voluntaria Muy bien Ajá, me dice Converse Así que Cambiamos un poquito A los protagonistas de Este juego Kiki juega bien, o sea que mira Ya ha picado dos cosas Ya gana un poco Pero dale ojo Un cámara puig Yo no sé si César los está poniendo o no Parece que no Ahí está Es zurdo Sí, eso es zurdo La bola fue fuera Pero Kiki dijo yo la voy a jugar No importa, me voy a jugar Muy bien, mira Tremendo Buena, buena Guau, se quiere caer esto aquí Y el público se lo ha disfrutado al máximo aquí La verdad que hicieron un buen rally El rally más largo del partido fue por Missy Converse y por Kiki Buenísimo Pusieron al chuliceo de pie Sí Sí, esto se quería caer Vemos que el tenis corre en la sangre de la familia Puig Así que Mi impresión es que se va a reanudar la acción Pero ya no doy nada por sentado Que las muchachas están en modo Aquí tenemos que estar bien atentos porque El score yo no sé si está correcto Sí, están en modo de diversión a la vida de las muchachas Yo creo que César les contó todos los puntos Las dos están para el día Ya dos y nosotros tres Sí Esto es lo último Hay que fluir Aparentemente está 15 a 40 Hay 15 a 40 Aquí hay un poquito de De favoritismo Home court advantage Ventaja de local Sí Qué lindo ese backhand de Mónica Puig Me encanta ese down the line del backhand Del lado del luz Ese de donde acaba de recibir Esto parece que es otro game Porque acaban de cantar 0-15 Venus también está perdida Estamos más perdida Sí, es como Nadie sabe el score Ah, empezó la ola El único que está haciendo la ola 15 mil fanáticos aquí en el Coliseo José Miguel Airo Y Venus Williams también se une a la ola Qué momento tan especial, amigos Qué momento especial Qué grande es el deporte puertorriqueño Y la unión que nos brinda Momentos especiales como este La gente ya entró en sintonía Digo, desde el principio Y las sonrisas de ellas dos son espectaculares Se lo están disfrutando Para eso son estos juegos, la verdad Pues aparentemente estamos 2-2, 0-15 Se queda en la malla Esa devolución a dos manos En el tiro de reverso de Mónica Puy Tremendo ese tiro De Venus Williams Con el backhand a dos manos Bien bajita y profunda esa bola Primer backhand winner, ¿verdad? Del match de para Venus Mi impresión es que si no es el primero Se parece bastante Sí Doble falta Pierde ese saque Como si fuese un primero Si me preguntas a mí Sí Pero eso es parte de las exhibiciones Tú vas a ver cosas que no necesariamente ves En un torneo que cuenta para puntos Sino que se Están más libres a hacer cosas así Y que Venus está compitiendo Venus está en la gira Está jugando Así que esto también le sirve para recuperar Un poco del tiempo perdido Porque en Cleveland Hace 2-3 semanas atrás Tuvo que retirarse por una dolencia en la rodilla Y en el US Open se fue en primera ronda Que no ha jugado mucho últimamente Yo estaba allí La vi jugar y no jugó muy bien Estaba frustrada con ella misma Y vi a Mónica practicando allí también Y comentando Pregunta ¿Ella cualificó o fue wildcard? No, cualificó ¿Cualificar para un torneo de... No sé por qué le dicen a la gente eso Yo tampoco lo entiendo Cualificar para un torneo Grand Slam Tú tienes que estar En las primeras 125 Y cada vez le preguntan Grand Slam Tú tienes que estar En las primeras 125 Y cada vez le preguntan Yo me acuerdo que a Federer La misma historia ¿Cuándo te retiran? Acabo de perder la final de Grand Slam Y me... Ganar todo el tiempo Y cuando empieza a bajar un poco Esa intensidad Pues piensan Retírate ¿Pero por qué? Si todavía le va bien Se queda en la malla Esa evolución Así que Mónica Pui Con ventaja Y la oportunidad Si todavía le va bien Se queda en la malla Esa evolución Así que Mónica Pui Con ventaja Y la oportunidad De romper el servicio E irse arriba 3-2 ¡Uuuh! ¡Qué derecha! Lo que metió Fue un meteoro Un cohete Venus Williams Con ese tiro ganador Ese winner Esa derecha Aquí una vez Le preguntaron a Mónica En la radio Mónica Contra tú Ganas la primera Ganas la segunda Y no pasas de la tercera Mónica Claro ¿Qué parte tú no entiendes Que se pone más difícil esto? Cada ronda Y ya la segunda Juegas con una Que le ganó a una Top 100 Se quedó en la malla Esa izquierda de Mónica Así que la ventaja Es de William De hecho Para abonar al comentario Que hacíamos hace un rato La marca de Venus Williams Este año Este año Es apenas 3 victorias 7 derrotas Ok Este año Este año Sí Se queda la malla Se saque Doble falta Ha hecho varias doble faltas Venus Sí En este game Lleva 2 Sí Así que se empata nuevamente Estamos en 2 2 a 2 El segundo parcial Mónica ganó el primero 7 a 5 Sí Como que se desconcentró Parece que la ola La desconcentró La La ola del Caribe La ola Un tsunami El tsunami Tremendo Ese one two punch Tremendo saque Hacia afuera Con mucho efecto Bien ofensivo Y entonces la derecha Ganadora Para Venus Williams Tremendo uno dos Saque Y derecha Tiro ganador Buen combo ahí Debió haber mirado A Tito Trinidad No pudo Hay Mónica devolver Así que Venus Williams Gana este game El quinto Del segundo parcial 3 a 2 Domina Williams Sobre pull Pausamos Que cosa en esta vida No tiene precio Ahí estoy yo No puedes comprarme Entrás a mi puerta En tres días Y me suplicarás Quedarte a mi lado No te querría Tener cerca ¿Qué más quiere de mí? A ti Gulce Mal Espérala pronto Por Telemundo Disfruta el 3 para mí El Chili's Por solo $14.99 Escoge una bebida Un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el 3 para mí Todito para ti Porque compartir Es opcional Solo Chili's Buscas una universidad A la altura de tus expectativas Es tiempo de conocer La experiencia NUC Transfiérete a NUC División técnica Estás ready Para una experiencia En carreras cortas Como mereces NUC University División técnica Pernil Pack De Subway Por solo $7.49 Tres recetas Con nuestro nuevo Y sabroso Pernil Escoge un sub De 6 pulgadas Entre cubano y Pernil O eleva el sabor Con la tripleta clásica Más un site Más una bebida Pernil Pack Por tiempo limitado Solo en Subway Cámbiate a Claro Y te regalamos Un iPhone 5G Sin trade in Y con internet ilimitado Sin reducción de velocidad Añade internet Para tu casa Y te pagamos El balance de tu smartphone De la competencia Haz como yo Cámbiate Combina Y ahorra Con Claro Full Bata ya de leyendas En el coliseo José Miguel Agreló Del duelo Entre la boricua La pica power Mónica Puig Y la estrella Estadounidense Venus Williams Dos le sirve a tres En este segundo parcial Excelente La ubicación De esa derecha De Mónica En el área En el área que estaba vacía No pudo llegar De Venus Williams Así que el primer punto Es para Mónica Bien trabajado Creo que le ha ido mejor Cuando trabaja el punto Y entra la malla Y entra la malla Venus no está No está tan rápida Así que tiene que aprovechar eso Lindo Eso me da recuerdo Del oro Que se arrodillaba casi Y le salía todo Todo salía Desde el piso Prácticamente arrodillada Era para allá Eso sí que me trae El flashback Del mejor día Que vivimos aquí En Puerto Rico Eso no debe ser fácil Hacer ese ritmo De esa manera No, no Eso no es No caerse Si yo hago eso Me voy para atrás No, es por menos Que hay una ambulancia Allá afuera Me voy para atrás Y me duele algo Otro winner De Vagang Ahí para Mónica Puig Así que 40 a 0 Domina la pica Este Sexto game Del segundo parcial Y hay un servicio directo Para Mónica Puig Con el ace Cierra con estilo Este game Estoy impresionada Con el saque De Mónica hoy No esperaba eso Sí, definitivamente Ha sobrepasado Mis expectativas Con su servicio hoy Cuidado no anuncie Que vuelve a jugar En la gira Porque la operación Brazo bien Parece que se asentó A lo mejor lo que le hacía falta Era eso Un descansito Sin presión Sí, porque ella Me parece que tal vez Entró un poco rápido A volver a entrenar Y ese tipo de lesión Es que la presión es fuerte De jugar torneo Mucho descanso Sí Un buen tiro Tremenda esa combinación Un tiro bien profundo Que puso a Mónica A la defensiva Y entonces Cambió de defensa ofensiva Atacó Ahí entonces Venus Williams Para conseguir el punto Y el backhand de Mónica Cae en el área buena Venus no lo puede creer Tremenda Esa devolución De Mónica Puy Esa saque fácil Iba a 118 120 Esa bola toca el encintado Cae fuera Así que se cuenta Como un primer servicio Este es el segundo Y la malla juega Ahora a favor de Mónica Puy Porque tenía todo ese tiro Toda esa área Para convertir El winner Pero la malla Le cambió Totalmente el tiro Ese led Cuando sacas Y toca la malla Hoy día Hoy día hay torneos junior Que lo juegan Sí Eso no Cuando yo jugaba Eso no pasaba Tenía justo saque En college sí Pero se juega así la malla Pero Ahora se hace para cortarlo Sí Segundo ace consecutivo De Venus William Que cuando dice apretar El saque Se pone bien Pero que bien complicada Está como agrimensora Midiendo la cancha Primero por el medio Ahora hacia la esquina Una clase de ángulo De geometría Así que está en game point Y se dobló ahí Cuarta doble falta Deuce Igualan Pero William Así que se igualan Están en Deuce Buen saque Hacia el medio Hacia la T No pudo reaccionar A tiempo Mónica Puy De Venus está como O todo o nada Con el servicio Lo que tiene que trabajar Ese segundo Excelente Ese backhand Combinación de 1-2 Un saque Hacia el medio Hacia la T Y luego el backhand Hacia la esquina Inside out Amigos La ventaja de Williams Hacemos la pausa Habría un poco más Hay un fuerte magnetismo En las estrellas Cuando pegan su blancura En el zafir Un vigor insoportable Fluye de ellas Y nos dice Qué ridículo es vivir Ven a San Juan Vive tu historia Vecina ¿Estás ready para la temporada? No gastes energía de más Y prepárate para la temporada De huracanes Con tu Enmar Home El internet más rápido De Puerto Rico Te espera en Liberty Conéctate a toda velocidad Con 500 megas Y duplícalos a mil Al combinarlo Con servicio móvil Disfruta de este Y otros beneficios Que te ofrece Liberty Plus Liberty Tu mundo mejor conectado Voy a llegar tarde A la entrevista Y que esta luz no cambia Pero y este No piensa moverse Alíneate Que estás bloqueando Chico Carlos Sí Disculpe la demora El supervisor Tuvo un retraso Pero ya puede pasar Buenos días caballero Linda mañana ¿No? Mantén el control Y evita Ser un conductor agresivo Comisión para la seguridad En el tránsito Gobierno de Puerto Rico Cerrando el segundo parcial Batalla de leyendas Moviendo ahora Venus Williams Devolviéndole un poco Quizá de la receta Que ha sido exitosa Para Mónica Moviéndola de un lado A otro Poniendo a la defensiva La pica pui Más agresiva ahora Venus Williams Tratando de dictar Ha estado bastante Al medio Y creo que ahora Se está arriesgando Un poco más Ahí le quitó A esa devolución Mónica Usando estratégicamente Su saque Se fue por la T Consigue El punto Igual es a 15 Buen tiro La recogió El piso Desde abajo Usando el mismo momentum Que traía el tiro De Ben Sí Eso es un Half-ball Y de allá atrás Full swing Down the line No es fácil ese tiro Tiro ni se practica Ni se enseña Se aprende Ahí se le quedó Esa derecha En la malla Así que Se iguala este game A 30 3 le sirve a 4 Vamos a ver Si Venus le rompe Para luego servir Para el set O si Mónica Tiene algo que decir Ahí metió El primerito Y cayó En la línea Me dejaba la impresión Cuando le pegó A esa derecha Que iba a viajar Fuera Pero cogió el efecto Te pasó lo mismo Y cayó En la línea Justo en la línea Buenísimo el tiro Ahí Mónica Sí tiene algo que decir Buen saco Y ese slice Defensivo De Venus Viaja fuera De las líneas Ambas Empleándose A capacidad Corriendo la cancha De lado a lado Ahí el árbitro No estaba muy claro De score Es duce Es duce O es game Aquí Game Aparentemente Estamos game Sí Sí Se empató 4-4 Empató El parcial A 4 Viaja fuera De las líneas Esa devolución De Mónica Puy Así que 15-0 Este game Que viene a ser El noveno Del segundo parcial Y otro game Ya debe estar Si no está Los diez Está cerca Ya A la T Y con curvas Hacia el medio De la cancha No es un tiro fácil Es un saque Interesante Por debajo Tremenda Ese swinging volley Sí Ahí vino Y le dijo Cuando tú ibas Yo venía Desde bien arriba Le dio acá arriba Con fuerza Y precisión Esas las dos Las dos Williams Hacen ese swinging volley Mejor que Y el saque Hacia afuera Caliente Toma ventaja De 5 a 4 Williams Sobre Puy En batalla De leyenda Y agresiva A usamos Venimos con más En breve ¡Suscríbete al canal! La semana pasada Se habla mucho Mucho, mucho, mucho De la salud mental Esta situación No puede quedarse Solamente en anuncios Esto es un lugar para vivir Y fuimos en busca De respuestas Acuérdate que tú Estás aquí hoy Porque tú no tienes Que averiguar nada mío Le estoy preguntando Con mucho respeto Te estás pasando De la línea Usted está obstigando No todo el mundo Entiende las cosas Parece que usted No las entiende Como periodista seria Que dice que No edite Y ponga la entrevista Completa La entrevista Sin editar En Rayos X Martes a las 10 Por Telemundo ¿Sabías que ya puedes Completar el proceso Para registrar Tu marbete digital En la aplicación Sesco Digital? Haciendo que las cosas Pasen Todos por puertorrico.pr.gov ¿Prefieres quedarte En el carro? Cuenta con la conveniencia De Walmart Pico Bájala Ordena Y recoge en tienda Disfruta de Cine Telemundo Domingo a las 8 Por Telemundo Domingo a las 9 Tu canal Siempre Continúa la acción Aquí en el Poliseo Y ahora tenemos Un doble Cambiaron los muñequitos Tenemos un doble Ahora en cancha Mixto Un doble Con los Ball Boys Ahí está Tenemos uno Siempre Y se puede Un zurdo Mira Sí Qué bello Buen boli Eso se pareció A Rafa Naval Excelente ese boli La pregunta es Si vas a contar Estos puntos Sí Los están contando Porque aquí Todo cuenta Ricardo Todo cuenta Así No importa Aquí Se cuenta Pero Lea Lea se va a quedar Así Venu Williams La especialidad Y hay que recordar Cuando hablamos De Venu Williams No solo hablamos De una de las mejores Sencillistas en la historia También una de las mejores Doblistas Tres Bueno Cuatro Medallas de oro Tienen doble Una mixta Y tres de doble Una vez acapararon Wimbledon Ganaron Primero Segundo lugar En sencillo Las hermanas Williams Y el doble Mira para allá Y está difícil Evadirla en la malla ¿Viste? Sí La ponchó Ahí con tremenda Autoridad Ella cubre mucha cancha Como Elastigirl Mira la otra Y se quedó en la malla Ese boli Vieron a Venus Williams Corriendo De un lado A otro Cubriendo el área Que el muchachito Dejó descubierta Asistiendo A su partner A su compañero Como ya ven Esta taquilla Incluye de todo Emoción Emoción para ese niño Digo Adolescente Supongo Sí Recibir instrucciones De Venus Para doble Ya sabemos Lo que le dijo De dos manos Parece que Venus Le dijo Vas a recibir Por la línea Y así mismo fue Pero ven acá ¿Qué es esto? Tiene que ser un junior Tiene que ser un junior Porque imagínate tú Ahí Mónica le dijo Buena, buena, buena Eso fue un tirazo Pero déjame ver Déjame ver un close-up A ver quién es Ya mismo Tony Te complace Un tirazo Ahí se quedó La devolución De Venus En la malla Venus A Venus no le gusta Fallar el return En doble Y lo ha enfatizado En muchas ocasiones Ella dice De sus pet peeves Como le llaman Lo más que odia Es fallar el return Que dice Tienes menos espacio Así que tienes que ser Muy cuidadoso Le dieron ahí la repetición Gracias Tony Gracias al equipo de producción No pudimos ver el rostro del muchacho Ya mismo lo vemos Mira para allá Metió esa derecha cruzada Evadiendo al hombre en la malla O al joven en la malla Y consigue ese winner espectacular ¿Y ganaron el game? Ganaron el game Ya mismo averiguamos Ya mismo averiguamos Vamos a hacer la pausa Venimos con este evento espectacular Batalla de leyendas Vamos Vamos ¡Gracias! 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 La emoción se elevará en cada competencia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Todo comienza el 20 de octubre por Telemundo y Punto 2. Bueno, aparentemente volvimos al sencillo. Después de que un junior que ya Pedrito Ochoa sabe quién es, la verdad es que lució espectacular en el game anterior. Uno de los popos. Aquí comenzó con un winner, ¿no? De Ben Williams. Cero puntos. Mónica Pública al servicio, luego. Y así que entonces empezamos este set. ¡Ah, pero se cambió el set! ¡Oh! Espérate. Así que con todo eso. Ok. Estamos... Ok. Dejamos ubicarme yo mentalmente entonces. Pero estamos en el tercer set. Eh... Y estamos en sencillo. Ah, es tiebreak entonces. Estamos en... Ah, es tiebreak. O sea, un tiebreak de 10. Espera un momento. Bueno, a la derecha de Mónica, otro winner, encontrando la zona despoblada de la cancha, las áreas abiertas en la zona de juego y consigue el ganador, el winner. 2-1. Ah, tiebreaker, sí. Será de 10 puntos. Vamos... Super tiebreaker, como le decimos. Se queda en la malla. 2-1. Para ubicarme. Entonces va un igual en 6. Entonces este super tiebreaker es decisivo. Sí, estamos... Sí, estamos... Dos dos es gente público. Oh, wow. Estos terminan en 10 puntos. En la primera que llegue a 10 puntos. Ya entendimos. Dos iguales. Ya entendimos. Dos iguales. Cuando va hacia adelante sorprende a la jugadora contraria. Muy efectivo en estos momentos que... Que... Tienes... No estamos moviendo como ella suele hacerlo así que tiene que... Tirarle las cortitas y aprovechar ese... Ese momento. Tres le sirve a dos. Buen backhand de dos manos de parte de Ben Williams 3 cambio de lado Amigos, hacemos la pausa en este desempate y venimos con más empleados los eclipses siempre nos han fascinado con sus misterios el sábado 14 de octubre la fascinación vuelve a cobrar vida y el paseo a la princesa será el epicentro de el eclipse en colaboración con la asociación de astronomía del caribe te invitan a vivir la emoción de este fenómeno en persona a través de nuestros telescopios y nuestras gafas protectoras el eclipse sábado 14 de octubre desde el paseo la princesa te invita a Telemundo ¡Ey vecino! entrenando para la temporada quítate el peso de encima y prepárate para la temporada de huracanes con Win My Home buscas una universidad a la altura de tus expectativas es tiempo de conocer la experiencia NUC transfiérete a NUC División Técnica estás ready para una experiencia en carreras cortas como mereces NUC University División Técnica voy a llegar tarde a la entrevista y que esta luz no cambia pero ¿y este no piensa moverse? alíneate que estás bloqueando chico ¿qué pasa? Carlos ¿sí? disculpe la demora el supervisor tuvo un retraso pero ya puede pasar buenos días caballero linda mañana ¿no? mantén el control y evita ser un conductor agresivo Comisión para la Seguridad en el Tránsito Gobierno de Puerto Rico bueno va al servicio Venus Williams 3 al 4 esto es un match tiebreaker este desempate decide el partido tremenda ofensiva de Venus Williams Mónica trató desde la línea de base pudo devolver una pero la segunda difícil 4, 4 hasta 4 Pedro esos swinging ball y forehand de Venus siempre han sido poderosos desde que era adolescente afuera, afuera esa bola viaja afuera de la línea así que el punto número 5 es para Mónica Puy 5-4 Mónica vamos a ver ahora yo creo que lo van a dar todo en estos 3-4 puntos que faltan vamos a ver arder la bola así que 5 le sirve al 4 vamos a ver si Mónica retiene su invicto en matches de exhibición en Puerto Rico y tenía ahí la oportunidad Mónica con esa derecha pero quizás la rush la apuró un poco sí, la vio como un melón sí venía dura y buena así que igualadas a 5 igualadas a 5 esto me está trayendo flashbacks hubiese estado interesante ver que Williams hubiese hecho con esa bola se queda en la malla primer saque va para el segundo buena derecha de Mónica no pudo devolver Ben Williams así que se empata este tiebreaker este desempate a 6 puntos por bando cambian de lado Mónica Puy y Ben Williams dividieron honores en los primeros dos parciales este es para decidir wow Mónica le entró con todo ese forhand Mónica está atacando muy bien es verdad que a veces lo va a fallar pero bueno en un tiebreaker de 10 que decide no es fácil esa derecha ese inside out de Mónica ha estado excelente toda la noche y consigue el winner le pide a su público que se meta en el juego está a tres tantos de la victoria Mónica Puy 7-6 Puy 7-6 Puy y tiene el saque primerito vamos a ver cuánto mete ha servido muy bien así que espero ver un buen saque intercambia en Slices con el backhand pero el de Venus se quedó en la malla ajá mira Dayanara y ahí saluda Mónica Puy Dayanara Torres se ve hasta más linda que cuando ganó yo creo está preciosa dos reinas cada cual en lo suyo una en el deporte la otra en la belleza y viaja afuera ese tiro de Venus William y otra vez Mónica Puy casi desde las rodillas consigue acertar con su tiro yo digo que la tercera es la vencida vamos a ver tres match points para Mónica Puy 6 de 7 al 9 van para un segundo servicio bueno William y ojalá que no se acabe una doble no no por el problema y la derecha de Mónica Puy consigue la pica power el triunfo en super tiebreaker en super desempate 10 a 6 y gana el juego Mónica Puy se abraza en la malla con Venus Williams dos estrellas dos leyendas en batalla de leyendas aquí en el coliseo José Miguel Agregó del público aplaude a ambas jugadoras Mónica Puy le cede ese aplauso grande a la leyenda Venus Williams un ícono del tenis mundial que agradece los aplausos y ahora recíproca ese mismo detalle con Mónica Puy que está llena de emoción buenísimo me encanta verla vamos a hacer una pausa amigos un gran momento aquí en Puerto Rico en el coliseo José Miguel Agregó venimos en breve con la premiación y las entrevistas pos juego no se vayan esta noche a las 10 lo dejan todo en el show y en la batalla de leyendas entre Mónica Puy y Venus Williams más de una treintena de cargos contra el líder religioso imputado de abusar sexualmente de su hijastra pasará su primera noche en prisión la diabla acusada por el asesinato de encargo de el ministro su expareja tiempo variable nos espera durante el fin de semana con tardes lluviosas los detalles esta noche en Telenoticias la pasión del BCN femenino está en Telemundo siente la emoción de cada jugada entre las atenienses de Manatí versus gigantes de Carolina en sábados de BCN femenino este sábado a las 8 por Telemundo ¡Fuelga! ¡Fuelga! ¡Únete a la revolución de la risa! ¡Compañeros unidos! ¡Namás serán vencidos! Raymond y sus amigos a las 8 por Telemundo el Octavio intenso acaba de comenzar ¡Vecina! ¿Estás ready para la temporada? No gastes energía de más y prepárate para la temporada de huracanes con Twinmar Home ¿Cómo está mi pequeña bizcochito? ¿A quién le hice el bizcochito? Los niños pueden alcanzar hitos de la preadolescencia como estos ¿Quieres un poco? La vacunación contra el BPH un tipo de prevención de ciertos cánceres relacionados con el BPH también puede comenzar a esta edad para la mayoría el BPH desaparece por sí solo Papá, para, para hasta aquí ¿Está aquí? Sí, sí, hasta aquí pero para otros puede causar ciertos tipos de cáncer en etapas posteriores acepte esta etapa haga lo posible por protegerlos y la próxima ¿Prefieres quedarte en el carro? Cuenta con la conveniencia de Walmart Pickoff Bájala ordena y recoge en tienda Pernil Pack de Subway por solo $7.49 Tres recetas con nuestro nuevo y sabroso Pernil Escoge un Sub de 6 pulgadas entre Cubano y Pernil o eleva el sabor con la tripleta clásica más un site más una bebida Pernil Pack por tiempo limitado solo en Subway Continúan las inigualables ofertas en Navidades en Septiembre de Berrios Aprovecha Freezer Bidea 165 Nevera LG 995 Televisor LED Samsung 43 pulgadas 299 Sofa Chase 595 30% de descuento en toda la línea Seamons y 40% en juegos de habitación seleccionados Todos los enseres electrónicas tienen oferta compras sin intereses Busca nuestro chopper digital y pon tu hogar ready para las fiestas con Navidades en Septiembre de Berrios Soberrios de Damas Liberty Mobile tiene el smartphone que quieres Llévate hoy un iPhone 13 por nuestra cuenta conectado a la mejor red móvil en Puerto Rico sin trading y cero cargos por upgrade o activación Pide por esa boca solo en Liberty Mobile ¿Sabías que la industria del turismo está rompiendo récords? Nuestros hoteles están a capacidad y que más pasajeros están utilizando nuestros aeropuertos que nunca antes Haciendo que las cosas pasen Todos por puertorrico.pr.gov ¡Suscríbete al canal! Al celebrar nuestros 75 años reafirmamos que está en nuestra naturaleza invertir en lo que realmente vale en incentivar el crecimiento de costa a costa dejando una huella positiva en nuestro entorno Juntos nada nos detiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con esta cantidad de amor y esta cantidad de amor y esta cantidad de pasión. ¿Cómo te sentías jugando a Monika contra el Pacto Coliseo de Puerto Rico? Un poco nervioso. Monika es realmente muy bueno. Y intento recordar mi estrategia la última vez que jugando, es muy divertido. Pero es genial tener esta experiencia. Mi primera vez en Puerto Rico. Mi primera vez que jugando aquí. Yo tengo que preguntarte, ¿crees que finalmente llegas a comer Puerto Rican? Porque, desde que hiciste tu primera vez en el país, ¿y dijiste que quieres comer piña colada y comer Puerto Rican? No, 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 no. Gracias, Venus Williams por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora. Un aplauso primero. Aplauso grande para Venus Williams, por favor. Y ahora estamos con nuestra Pica Power, Mónica Puy. Mónica, batalla de leyendas. ¿Resultó lo que esperabas o sobrepasó tus expectativas? Bueno, o sea, no sé qué pensar porque ustedes me sacaron las lágrimas de nuevo. Muchísimas gracias por venir, por participar en este gran evento. Venus, thank you so much for, you know, making a dream come true here in Puerto Rico. I know it's your first time here, and maybe you didn't want to eat all the Puerto Rican food you could have before the match, but please, like, you know, go crazy. And I admire you so much, and you know, you're still playing out there, you're still giving your 150%, and that's something that everybody here should admire, and you're such a great champion, and I grew up watching you. You're my hero. Nothing but respect for you, Venus. Mónica, tengo que preguntarte, this is the first time you play, esta es la primera vez que juegas en los últimos 15 meses. ¿Cómo se sintió estar de vuelta allá fuera de la cancha pegando tus tiros? El saque funcionó muy bien, y frente a todo este público espectacular que vino a verla esta noche. Bueno, como pueden ver, no se me borra la sonrisa, así que sí, estoy muy contenta de estar en la cancha, frente a todos ustedes, a mi familia, a Puerto Rico. El tenis es todo para mí, es... Me identifico como Mónica Puig, la tenista para siempre, así que... La gente te adora, Mónica, siempre, siempre. Si, no, ustedes, no sé qué decir, ustedes desde el inicio estuvieron conmigo durante todos los saltos y bajos, durante Río, durante este gran evento, muchísimas gracias por todo el apoyo, los amo. Pero antes que todo, este evento no hubiese sido posible si no fuera por Julio, y Julio, te tengo un regalito, por favor. Muy bien. Julio Cabral, presidente de VRDG, el grupo organizador de este evento. Te lo agradezco. No, gracias, gracias, gracias Mónica, gracias a todos por estar aquí. Ahora tengo una raqueta firmada, eso es de celebrar. Excelente. Bueno, vamos a proceder entonces con la premiación, tenemos trofeos para ambas. Si estamos listos, podemos pasar para la entrega del trofeo. A Cari Pierluisi representando la oficina del gobernador, saludos, buenas noches. Tenemos un trofeo. Un aplauso para ambas chicas, recuerden mi gente, deporte, deporte, vamos. Venus Williams, también Mónica Puig. Muy bien. Ahí está. Vamos para el frente para que los camarógrafos, los fotógrafos puedan captar este momento. Ahí está Mónica con su trofeo, también Venus Williams con su trofeo para cerrar este evento. Y no se olviden, amigos, que en breve viene el espectáculo musical del más alto nivel, Pedro Capó y Nio García. Va a estar aquí en vivo en breve para poner la nota musical en este gran evento. Así que felicidades para Mónica Puig, felicidades para Venus Williams. Gracias por ser parte de este evento Batalla de Leyendas. ¡Gracias! 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 Y nosotros tampoco. Telenoticias. Se hizo historia esta noche en Puerto Rico. Espectacular partido entre Venus Williams y Mónica Pui. Libre bajo fianza, líder religioso señalado por agresión sexual, actos lascivos y maltrato a menores por actos ocurridos contra su hija. Por primera vez, Estados Unidos se enfrenta a una huelga en los tres grandes de la industria automotriz. Llegó el fin de semana y nos espera tiempo variable con tardes lluviosas. Les diré para qué sectores más adelante. Bienvenidos a Telenoticias. Amigos, esta noche Venus Williams y Mónica Pui se enfrentaron en un partido demostrando sus talentos en la cancha instalada en el Choliceo de Puerto Rico. Ambas leyendas no decepcionaron a los fanáticos de tenis que disfrutaron cada momento. Más de 16 mil personas abarrotaron todos los espacios en el Choliceo. Pasamos con el compañero Héctor Vázquez Muñiz en directo para detalles y reacciones. Adelante, Héctor. Gracias, 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 Jorge. Qué bueno, Jorge. Bueno, ya escuchaste la diaria de Alvaroto aquí en el Choliceo de Puerto Rico. Un ambiente bien familiar, obviamente deportivo. La gente sabe que esto era un partido de exhibición, pero quedaron más que satisfechos. Disfrutaron cada instante, básicamente era disfrutar del último juego de Mónica. Luego de ese abrupto retiro que surgió en un momento cuando nos preparábamos para los Juegos Olímpicos de Tokio, surgió la mala noticia. Y ahí está Mónica despidiéndose del público en la cancha con la bandera, las últimas fotos para el público. Y les digo algo, o sea, aquí tenemos un detalle, aparte de Mónica, es Venus Williams, la jugadora de 43-43. ¿Y qué significa 43-43? 43 años y 43 millones de dólares que ha hecho en su carrera, que ya está próxima a terminar. Así que ahí vimos el regreso breve de una que se acaba de retirar como Mónica. Y posiblemente uno de los últimos partidos ya de Venus Williams a los 43 años. Así que ha sido un empaque, un combo agrandado. Para efectos de los seguidores del tenis, lo que significa un partido con una jugadora retirada y otra de 43. En un coliseo como este, que básicamente es como los amantes del rock de los 80 haber venido a ver a Queen o a Journey o Rolling Stone. Básicamente de eso se trata. Vamos con unas reacciones que tenemos aquí. Primero con la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario. Que esté aquí en cancha, aunque es un juego amistoso, es contra Venus Williams, una cancha de la más grande de Puerto Rico. ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Increíble verla de nuevo allá en cancha, ¿verdad? Que no es un juego a nivel competitivo como el que ya está acostumbrada. Pero esto es básicamente, yo siento que es la despedida realmente de su carrera profesional, ¿verdad? Ya nunca había tenido la oportunidad de volver a jugar en Puerto Rico, de estar en esta primera ocasión con una leyenda como es Venus Williams. Y lo que significan las hermanas Williams también para todo el amante del deporte, especialmente del deporte del tenis en Puerto Rico. Así que hoy es una noche especial, la vamos a pasar muy bien. Hay un buen ambiente, está lleno de capacidad, así que a disfrutarnos y a recordar lo que fue este 13 de agosto del 2016 para Puerto Rico. En el boxeo ha sido bien común los púgiles que se retiran y después vuelven. Aquí, Mónica, ¿podría coquetear con regresar? Yo no creo. Yo creo que ya está también haciendo ya su carrera en otro lado. Realmente, como está el nivel competitivo del tenis hoy día, con esa cepa, ¿verdad?, de jovencitas que están ahí dando una batalla. Yo creo que Mónica tuvo una gran historia, ¿verdad?, del tenis. Y lamentablemente, por lesiones, ella trató y trató y trató, ¿verdad?, de hacer ese combat como se merecía. Y ya hoy día la veo contenta, la veo alegre. Está haciendo cosas relacionadas al deporte y más también al deporte del tenis. Así que yo creo que es la manera de decirle, ok, bienvenida a otra nueva etapa de vida. Y yo creo que le va a ir muy bien. Y imagínate si está competitivo el tenis hoy, que Venus Williams está a 411 en el ranking mundial. Y en 13 tuvimos 10 segundos para tomar la reacción de una de las personalidades que vino aquí al partido, la campeona de campeonas del boxeo, Amanda Serrano. Amanda, ¿qué tal la experiencia? Oh, estoy muy, muy contenta para estar aquí con las mujeres siempre apoyando. Oro. Claro. Gracias. Por mi madre que se hacía una entrevista más corta que yo he hecho en mi vida. ¿Era eso o no había nada? Señores, nos despedimos en el coliseo. El ambiente sigue acá porque hay música con Pedro Capó. Aquí apagaron las luces. Nos vamos. Buenas noches. Adelante, Jorge, en los estudios. Gracias, Héctor. Habrá revancha entre Venus y Mónica. El tiempo vivirá. Bueno, continuando con otras informaciones, un hombre que dirigió un grupo de niños y jóvenes en una iglesia quedó en libertad bajo fianza luego de erradicarle cargos por agresión sexual contra su hijastra durante nueve años. Pasamos con Glorinel Soto para detalles. Muy buenas noches, Jorge, y amigos televidentes. Así es. Contra Rubén Malavé Vázquez, de 48 años, se erradicaron hoy 31 cargos por actos lascivos, agresión sexual y maltrato a menores. Fue su hijastra, hoy una mujer de 23 años, quien confesó a su padre biológico que había sufrido un patrón de abuso por parte de este sujeto desde sus 10 años hasta los 19 años. El padre de la presunta víctima, al escuchar estas declaraciones, dio parte a las autoridades. Según fueron pasando los años de este patrón de abuso atroz, se hizo una querella y entonces se hizo una investigación sobre los hechos y se llevó ante el fiscal Pelullera y es que está instruyendo a erradicar cargos en el día de hoy. Según la información que proveyó la directora de la División de Delitos Sexuales de Carolina durante el tiempo que se alega el presunto agresor maltrataba a su hijastra, este fungía como líder religioso en la Iglesia Bautista de Carraízo, en Trujillo Alto. A este sujeto se le impuso una fianza de 328 mil dólares, la cual prestó a través de OSAC y la avista preliminar fue pautada para el 27 de septiembre. Cabe destacar que durante todo el proceso del día de hoy, el sujeto estuvo acompañado por su abogado, el licenciado Mario Moxo. En la información que tengo para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez. Gracias, Gloriel. Esta noche en Vega Baja, familiares y amigos de Lara Camila González llevaron a cabo una vigilia para recordar a la joven de 21 años que murió en un accidente de tránsito y a la vez exigir justicia. Lara viajaba como pasajera en un vehículo conducido por Melvin Camilo Matius Medina, quien se alega perdió el control del auto y huyó a pie de la escena dejando a Lara y a otro joven que iba con ellos abandonados. Medina compareció esta semana a una cita con las autoridades. Aún no ha sido identificado el camionero, muerto esta tarde tras accidentarse en el Expreso 52 en dirección a San Juan. Transitaba por el kilómetro 4 cuando perdió el control y cayó desde un puente hacia la avenida Montehiedra. Según la policía, el hombre pudo haber sufrido un quebranto de salud. Su cadáver fue llevado a ciencias forenses. Detalles en telemundopr.com La madre de April, la niña de dos años presuntamente violada y asesinada por su padre en Guayanilla, pudiera convertirse en testigo de fiscalía contra su esposo. José Esteves informa. Se ha plasmado en este documento la razón por la cual se está renunciando. No obstante, no se expresa ningún de los acuerdos que se está dialogando la defensa con el Ministerio Público. Aún esta jueza viendo los pormenores de esos preacuerdos. Esta juez no va a ser la que va a aceptar o rechazar esos acuerdos. Esa determinación la va a tomar el juez o la jueza que atiende este asunto a nivel de juicio. Como parte de esas negociaciones, Nayarit Quiñones Rivera renunció hoy a la vista preliminar por los dos cargos de maltrato, por la omisión intencional de no procurar el cuidado médico pediátrico necesario para sus dos hijas, April y su hermanita de tres años, ahora bajo la custodia del Departamento de la Familia. Las partes fueron parcas en abordar el tema al salir de sala. ¿Esa renuncia a la vista preliminar es con miras a un acuerdo para que ella testifique contra el padre de las niñas? No podemos hacer comentarios en este momento. Los cargos que se le imputan a esta mujer conllevan cada uno una pena fija de cinco años de cárcel que pudiera elevarse a ocho con agravantes o reducirse a tres en el caso de atenuantes. Los fiscales admiten existen las conversaciones, pero dicen es prematuro hablar de ellas. Si ella declarara contra el padre, ¿ustedes estarían dispuestos a ofrecerle la pena con atenuantes de tres años? En este momento nosotros nos vamos a adelantar, ¿verdad?, cuál va a ser la posición del Ministerio Público hasta tanto y en cuanto estemos en ese momento. Una vez estemos en ese momento, pues estaríamos, ¿verdad?, tendremos un poquito más de información y sabremos cómo pinta el panorama. Sí, pero como dice la jueza, hay conversaciones. Sí, hay conversaciones. Aunque sean preliminares, pero están en eso. Hay conversaciones con la defensa. En casos como este, cualquier acuerdo tiene que ser refrendado por el Secretario de Justicia. El proceso contra la madre continúa el próximo viernes con la lectura de... Nuestro acuerdo tiene que ser refrendado por el Secretario de Justicia. El proceso contra la madre continúa el próximo viernes con la lectura de... Nuestro acuerdo tiene que ser refrendado por el Secretario de Justicia. El proceso contra la madre continúa el próximo viernes... lactónica el próximo viernes... El proceso contra la madre también... Gracias por ver el video